Nuestro siguiente tema es básicamente hacer unos ejercicios de repaso. Vamos a estar utilizando DataModeler y de esa manera para poder practicar la parte de el modelo entidad-relación desde la perspectiva o la anotación Barker siempre desde una capa conceptual, ¿verdad? Luego ya vamos a ir bajando a la parte lógica con los mismos ejercicios, pero más adelante. Entonces, el primero que vamos a hacer es un punto de ventas. Pues básicamente es una empresa que pues hace compras y ventas. A esos sistemas normalmente le vamos de esta forma. El primer acercamiento, que de hecho ustedes lo van a estar realizando con su cliente, no va a ser incluso de una sola cita, por ejemplo. Van a tomar los requerimientos. Esos requerimientos los van a hacer ustedes, pues, escribir básicamente un enunciado, ¿verdad? Que va a ser compuesto por todas las reglas de negocio. Y esas reglas, pues, les van a servir para poder empezar a desarrollar. Leamos un poco esta parte. Dice, utilizando la anotación Barker, construirá el entidad-relación para una empresa que maneja varias sucursales. Cada sucursal debe tener usuarios asignados para el proceso de compras y ventas. Cada usuario puede tener un rol asociado que limita el uso de la base de datos. Una factura asociada a una sucursal la elabora un usuario y puede tener una o varios productos. Asimismo, también se ingresan las compras de un proveedor para garantizar la existencia o stock de cierto producto en cierta sucursal. ¿Verdad? Pues aquí lo que estaríamos hablando sería de un inventario. Entonces, el primer paso al tener cualquier enunciado, o ya sea la toma de reglamentos que ustedes realicen, es hacer un listado de las posibles entidades. Pues aquí hemos encontrado, o podríamos revisar que, por ejemplo, tenemos esta parte de sucursales. También tenemos usuarios. Tenemos compras, tenemos ventas, tenemos un rol. ¿Verdad? Además, esas compras-ventas, pues, están asociadas a una factura. Podríamos llamarle de forma general venta. Para no especificar el nombre factura o viceversa. ¿Verdad? Cualquiera de los dos nombres está bien. La sucursal ya la habíamos tomado. Bueno, tenemos productos. ¿Verdad? Luego también tenemos un proveedor. Y tenemos la existencia que, en realidad, a esto lo vamos a cambiar de nombre y lo vamos a llamar inventario. ¿Verdad? Entonces, el primer paso es ese. Empezar a identificar cuáles son las posibles entidades. De hecho, las tenemos que listar. Aquí ya tenemos, por decirlo de una manera, identificadas cada una de ellas. Como les decía, vamos a colocar un inventario al final. Lo que va a tener es precisamente la cantidad de productos que yo tengo en cierta sucursal. ¿Verdad? Es diferente a la parte de productos. Porque, al final de cuentas, en un producto ustedes ponen la existencia. Estarían diciendo la existencia de una sola sucursal. Pero estamos manejando, como bien indica acá, varias sucursales. ¿Verdad? Entonces, eso significa que podríamos tener diferentes existencias dependiendo de la sucursal. Y como todos lo estamos manejando en una sola base de datos, entonces, definitivamente necesitamos la parte de la inventaria. ¿Verdad? Adicionalmente de los productos. ¿Verdad? Ya teniendo esas posibles entidades, entonces, hacemos un listado de ellas. Entonces, recuerden que a nivel conceptual o a nivel de entidad-relación, pues vamos a poner todos los nombres en singular. Por convención, también se manejan los nombres en mayúsculas. Sin embargo, esto no requiere, pues, que sea obligación, que sea de esa manera. ¿Verdad? Si ustedes quieren, desde el modelo de entidad-relación, empezar a poner todo en minúsculas, lo pueden poner, ¿verdad? O sea, no es que sea un estándar o no sea que estemos incumpliendo alguna regla, ¿verdad? Es simplemente convenciones que se han estado dando, ¿verdad? Más que todo, Oracle es uno de los que más ha propuesto esta parte. Incluso para la parte de los identificadores, que de ahí se van a convertir enidades primarias, pues también tienen una, llamémosle, una convención de escribir los nombres, por ejemplo. También un poco extraño, porque al final de cuentas, cuando ya se van a convertir en tablas, en uno de los mapeos, que es otra clase que vamos a ver después de la unidad 2, ya para la unidad 3, entre los mapeos, vemos también que hay convenciones, por ejemplo, de, que aquí está en singular, cuando ya van en tablas, ponerlo en plural, por ejemplo. Entonces, son cuestiones, ¿verdad? Que al final de cuentas, lo tomamos como una convención, ¿ok? Entonces, yo no les digo que utilicen una convención estricta. Si quieren usar la de Oracle, pueden usar la de Oracle. Si quieren usar cualquier otra, pueden usar cualquier otra. Lo que sí les menciono, por ejemplo, con los nombres, es de que, por ejemplo, si no lo quieren manejar con mayúsculas, sino con minúsculas, pues que todo sea así, ¿verdad? Que no quede ninguna entidad que se esté manejando de una manera distinta. Por ejemplo, si ustedes ponen la primera mayúscula y las siguientes con minúsculas, como si fueran nombres de clases, también se puede hacer de esa manera. Pero si lo van a hacer así, entonces todas las entidades van a tener la convención que ustedes están agarrando, ¿sí? Es decir, si primero mayúsculas, luego minúsculas, pues lo dejan de esa forma. Si lo ponen como si fuese estilo clase, incluso cuando hayan dos palabras, entonces la primera mayúscula de cada una de las palabras y pegadas, ¿verdad? Hay otras convenciones que si ponen todo minúscula, por ejemplo, pueden separarlo por un guión bajo, ¿verdad? Por ejemplo, más adelante vamos a ver que yo podría tener aquí una caja asociada a la sucursal, pero eso me lo tienen que decir o yo lo tengo que descubrir. Entonces, por ejemplo, si yo lo que tengo es, por ejemplo, en minúscula sucursal, y le pongo ese guión bajo caja, pues entonces todos deberían de ser de este estilo, ¿sí? Si yo lo que voy a hacer es ponerlo así, Entonces, todos, todas las entidades de mi, de mi entidad de relación deberían de ser de este otro estilo, ¿verdad? Y si lo quiero dejar con mayúsculas, pues entonces, y si le dejo un guión bajo de todos modos también, pues también, podría ser de esa forma, ¿verdad? Entonces, ustedes podrían escoger cualquiera de todos los estilos de designar, ¿verdad? Y de hecho, hay muchos más, ¿verdad? No necesariamente esos. Como les digo, simplemente ahorita, de una forma conceptual, dejar todo mayúscula, incluso cuando se va a poner el nombre en la entidad, incluso podría tener un espacio en blanco. Ponerlo, por ejemplo, esa sería esta forma. A este nivel no hay problema. El problema es cuando ya vayamos a bajar a la parte de las tablas, Entonces, ese espacio en blanco sí tenemos que ver qué vamos a hacer, ¿verdad? Entonces, por el momento podría quedar así, ¿verdad? De hecho, yo también voy a manejarlo de esa manera, con un espacio en blanco. Pero sí hay que, eso va a ser en el mapeo, ¿verdad? Hay que verificar esos nombres. ¿Se recuerdan? Vamos a estar utilizando data modeler. Yo creo que ya en el laboratorio lo han estado utilizando. No sé si me podrían confirmar eso, si ya todos, todos ya saben utilizar data modeler al fin. Perfecto. Perfecto. Bueno. Entonces, como ya han utilizado data modeler, no hay ningún problema. Ya saben dónde están todos los íconos. Si algunos todavía estaban pendientes de eso, pues entonces íbamos a hacer una breve explicación. Lo que sí me interesa hacer o recalcar es cuando ustedes van a crear un modelo, tenemos esto, ¿verdad? Tenemos un modelo lógico y un modelo relacional. Dicho de otra manera, esto para nosotros es lo que empezamos a llamarle de manera conceptual. En la capa de arquitectura, de desarrollo, ¿verdad? Mientras que esto, para nosotros, es la capa lógica. Y la vez pasada, creo que ya estábamos platicando de eso, no se confunda. Simplemente se hace de esa manera porque, por ejemplo, en la parte conceptual, nosotros desde aquí, desde data modeler, ya podríamos empezar a definir cosas que son en realidad lógicas. Por ejemplo, los tipos de datos, de los atributos, podríamos incluso definir cuestiones que son de diseño, por ejemplo, avanzado, y lo estamos haciendo desde el modelo entidad relación. Entonces, por esa razón, data modeler, pues aquí utiliza el término lógico. ¿Sí? Pero es por eso, porque está mezclando precisamente esa parte conceptual y toda la parte, por ejemplo, de decir cuál es el tipo de dato, de decir cuáles son las llaves, por ejemplo, la parte de los índices, incluso uno puede ya empezar a definir índices desde el inicio. Entonces, en realidad, es como que estuviera, ¿se recuerdan? Habíamos dicho que está la parte conceptual, la parte lógica, la parte física. ¿Sí? Entonces, habíamos dicho que aquí nosotros teníamos la entidad relación, aquí tenemos esquemas relacionales, y aquí tenemos SQL. ¿Verdad? Entonces, esto para nosotros era la parte de la arquitectura de desarrollo. ¿Sí? Entonces, no quiero que se confundan en el sentido de que DataModal utiliza otros nombres. Entonces, para la parte conceptual, ellos le llaman lógica, para la parte lógica, ellos le llaman relacional, y cuando ustedes se pasen a la parte de relacional, ahorita no lo estoy mostrando, pero si utilizan, por ejemplo, este ícono de dos flechas, se pasan a la parte relacional, y en la parte relacional les va a aparecer aquí otro ícono, que es una base de datos en azul. Ahí es donde, entonces, escogen su DMS, entonces ya pasarían para nosotros en la capa física, perdón. ¿Verdad? Entonces, son cuestiones de nombres. Incluso en Oracle, en la parte de de los cursos que se manejan, la parte relacional ya están hablando de que es la parte física. O sea, se están adelantando, por decirlo de esa manera, una 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 capa más. Lo que pasa es de que ya, hablando en el en el sentido estricto del modelo relacional, incluso ellos ya empiezan a definir cuestiones muy físicas en esa parte relacional. ¿Verdad? Entonces, básicamente es como que estuvieran haciendo una mezcla de capas. Entonces, por decirlo de esa manera, a la primera ellos le están llamando lógica y a esta otra le están llamando relacional. ¿Sí? Entonces, por esa razón son los nombres. Entonces, de hecho, las dos convenciones estarían bien. Si estamos hablando que hay una arquitectura de desarrollo y estamos dando las diferencias entre cada una de las capas que serían estas, pues estaría correcto. Pues, Data Modeler, si lo, ya empezamos a hacer este análisis y empezamos a ver por qué razones de que le está llamando de esa forma a cada una de las capas, también tendría razón. Lo que pasa es que lo está tomando de esa forma, de una forma conjunta entre diferentes capas. Entonces, está bien, ¿verdad? Le podemos llamar lógica. También les decía en alguna otra de las clases que había otras herramientas un poco más antiguas como Air Studio que le llama una capa conceptual-lógica. No sé en las últimas versiones cómo le llaman, pero en versiones hace más de 10 años le llamaban de esa forma. Entonces, pero era por eso, por esta mezcla que les estoy diciendo. Entonces, ya tomándolo eso en cuenta, pues no hay problema, ya solo simplemente lo vamos a continuar. ¿Verdad? Entonces, cuestiones importantes. ya saben ustedes, relaciones de muchos a muchos. Estas dos van a ser relaciones de uno a muchos. solo que una es normal, llamémosle de esa manera y la otra es identificadora. Es decir, vamos a copiar la llave primaria y la vamos a llevar como una llave foránea, pero del otro lado también va a ser una llave primaria. O sea, es decir, la llave foránea cambia a ser también primaria. ¿Verdad? En algunos casos ahorita vamos a ver ya saben, relaciones de uno a uno. Que pudiera aparecer alguna por ahí. Las demás no las vamos a utilizar de forma general. Nos interesa la parte de las entidades. Esto lo vamos a ver después. Ahorita no está habilitado porque hay que seleccionar de hecho dos asociaciones y la entidad que va a ser como la entidad hija que recibe eso para que se empiece a cambiar. ¿Verdad? Ya saben que esto pasa al modelo relacional y ya después cuando aparezca el ícono de la base de datos pues eso pasa a la parte ya física. Otra cosa importante a veces Data Modeler depende de las versiones que se utilizan a veces se centra directamente a la parte relacional. O sea, si uno quiere empezar a hacer la parte relacional no puede empezar a hacer. No necesariamente necesito la parte lógica para hacerla. Entonces, tengan cuidado con eso. Cuando yo les estoy pidiendo un modelo de entidad relación es porque estamos en la parte lógica y de hecho nuestra anotación va a ser Barker. ¿Verdad? Entonces, tienen cuidado con eso porque si no también se va para la parte relacional. Entonces, en la parte relacional no es un modelo de entidad relación. ¿Verdad? Aunque parece porque parece un poco pero nos vamos a dar cuenta que hay unas flechas que van hacia las llaves primarias cuando son foráneas. Entonces, es como la parte de los esquemas relacionales. Solo está haciendo referencia a quién o en qué parte está la llave primaria de la foránea de la que estoy hablando. Entonces, pero sí, parece bastante una anotación como modelo como entidad relación pero no lo es. Entonces, hay que tener cuidado. Se los digo porque en uno de los primeros ejercicios que hicimos, se recuerdan uno que era a mano, varios lo hicieron directamente ya en Data Modeler pero utilizaron el esquema relacional. No utilizaron la parte lógica. Entonces, ahí se estaban saltando un paso. Lo que pasa es que con Data Modeler se puede hacer, se puede hacer directamente eso, pero no sería por decir así lo correcto. ¿Verdad? Siempre tenemos un orden. De hecho, son siempre tres formas las que vamos a tener. Model Entidad Relación, un esquema relacional y finalmente nuestro script de la base de datos. ¿Verdad? Eso sería lo más importante. Entonces, empezamos a crear con Data Modeler nuestras entidades. Habíamos identificado que había una sucursal, usuario, compra, venta, rol, producto, proveedor, inventario. Podrían haber más entidades pero estas son las iniciales. ¿Verdad? De hecho, yo cuando empiezo a formar mi Model Entidad Relación necesito empezar a refinar. ¿Verdad? Esto normalmente lo voy a hacer con, por ejemplo, con más entrevistas, por ejemplo, con la organización a la cual estoy desarrollando el modelo. Probablemente voy a hacer cambios. ¿Verdad? Entonces, no quiere decir que estas van a ser las únicas entidades que yo voy a manejar en toda la vida la base de datos para el modelo que estoy haciendo. Sino que es un acercamiento. ¿Verdad? Entonces, si ustedes creen que pueden haber más entidades, sí, probablemente las podamos hacer. Ahora, ¿en qué momento podemos empezar a agregar entidades de las que no aparecen en el modelo? Ahí sí ya podríamos definir como un límite. ¿Sí? Aunque yo piense que el modelo debe ser de X o Y forma, el que me está definiendo el modelo es el cliente. ¿Verdad? Entonces, si él lo quiere de Z forma, entonces, así lo tenemos que hacer. ¿Verdad? Por ejemplo, yo tengo aquí ya tomado, por ejemplo, un enunciado o la toma de requerimientos. Entonces, yo identifique las posibles entidades. Pero, por ejemplo, ustedes podrían darse cuenta que no hay una entidad cliente. Entonces, bien podrían sugerir utilizarlo. Si quieren tomar en cuenta que el cliente es una entidad pues muy común, pues entonces la pueden agregar de una vez. Pero ya entidades y asociaciones que ustedes supongan que podrían haber, ahí ya tendrían que preguntar al cliente, ¿verdad? Es decir, a su cliente, al que están desarrollando el modelo. Entonces, probablemente con más reuniones, probablemente con más observación de cómo es la organización ya en su funcionamiento para poder identificar eso, ¿verdad? Entonces, pero por el momento tenemos este enunciado. Entonces, por esa razón tenemos solo estas entidades, ¿verdad? Entonces, lo primero que hacemos es esto. Luego, empezamos a identificar los posibles atributos, ¿verdad? Si se dan cuenta, en la mayoría lo que estoy colocando son siempre un identificador. Como les decía, según la convención de Oracle, cuando estamos manejando el modelo de entidad-relación, este es un identificador único, ¿verdad? Cuando empezamos ya a llegar al modelo relacional, ese identificador único lo vamos a convertir en una llave primaria. Son términos que en diferentes capas de desarrollo pues tienen nombres distintos, pero estamos haciendo referencia a lo mismo, ¿verdad? Entonces, lo único es que una llave primaria sea definida desde el modelo relacional, se recuerdan, con la parte de la minimal con la parte de la unicidad, que serían las dos características, llamémosle así, de lo que es una llave primaria. En el modelo de entidad-relación, según Oracle, le llama un identificador único, ¿verdad? Entonces, como les digo, yo soy bastante flexible en ese aspecto, si ustedes le quieren llamar desde este momento llave primaria, por mí no hay problema, ¿verdad? De hecho, creo que ya se los platiqué cuando vimos el modelo de entidad-relación, Peter Chen en el año 75, cuando lo define, incluso usa los términos de llave primaria, ¿verdad? Entonces, para el modelo de entidad-relación original, ¿verdad? que es el artículo, uno de los más famosos consultados de bases de datos, aparte del de COD, ¿verdad? Los dos son bastante famosos, pues Peter Chen le llama llave primaria. Entonces, por mí no hay problema, ¿verdad? Desde aquí ya le pueden empezar a llamar de esa forma. Lo que pasa es que para cuestiones de convenciones de Oracle, estas son las diferencias. Entonces, puede ser que para ciertas personas, sería incorrecto decir en este momento llave primaria. ¿verdad? Entonces, es posible, ¿verdad? Porque por las convenciones, entonces, podríamos afirmar eso. Incluso, por eso es que le ponemos un ID, ¿verdad? Porque estamos hablando que es un identificador. No le ponemos un PK, por ejemplo, como nombre. Entonces, lo único que ese ID va a llegar hasta cuando lleguemos a la parte física, ¿verdad? Pero es solo cuestiones por recordarnos que sí, pues es un identificador único, ¿verdad? Porque no hemos llegado a esa convención relacional de empezar a llamar a sus nombres como tal. Incluso, en la parte de Barker, si se dan cuenta, no tiene ya esforáneas de forma explícita, ¿verdad? porque de hecho, en una capa conceptual, ustedes no tienen que definir ya esforáneas, eso es parte del modelo relacional. Entonces, podrían decir que hay tal vez un valor que haga referencia, pero no le están dando el término como tal. Entonces, pasa lo mismo que la idea de primaria. Entonces, yo ahorita no ni siquiera necesito decir cuáles son, ¿verdad? ¿Cuáles son esas llaves foráneas? Eso lo vamos a decir hasta que lleguemos al esquema relacional con el modelo relacional, ¿verdad? Por el momento, no lo tenemos que agregar. Entonces, este listado de atributos o posibles atributos que ustedes van a manejar, pues entonces no va a incluir a las llaves foráneas, ¿verdad? Adicionalmente, por ejemplo, para la sucursal, estoy poniendo que hay un nombre para el usuario, la contraseña y el nombre. Para la compra, tengo un número de factura de compra, una fecha, un estado, un total. También se van a dar cuenta que ahorita todavía me hace falta empezar a definir, por ejemplo, la parte del detalle, que eso lo vamos a ver después. Para la venta, exactamente lo mismo que la compra. El rol que va a ser de un usuario, pues entonces también tiene un nombre. El nombre, por ejemplo, lo que estamos hablando es que tengo un ID que podría ser correlativo, pero el nombre es, por ejemplo, un vendedor o un contador o un supervisor o un gerente, entonces ese rol va a estar definido para ese usuario o ese trabajador, ¿verdad? ¿Por qué lo estamos llamando ahora usuario? Y no empleado o no colaborador o trabajador. El asunto que como estamos en una forma virtual, lo que estamos creando es un sistema que va a ser utilizado precisamente por usuarios y cada usuario va a tener un rol, ¿verdad? Entonces, esos usuarios que están usando el sistema, si ustedes le quieren llamar empleados o le quieren llamar colaboradores, pues también podrían cambiarlo, ¿verdad? La tabla de usuario es lo que se refiere a eso, ¿verdad? Pero lo estamos usando más como el usuario por el hecho de que con eso se va a loguear, ¿verdad? el sistema. Entonces, de esa manera. Producto, tenemos un nombre, tenemos un precio, un nombre de proveedor también, tenemos el inventario que sería la existencia de lo que nos interesa y aquí, por ejemplo, habíamos dicho que el inventario iba a ser la conjunción, por ejemplo, de producto y sucursal. Pero recuerden que lo que va a venir ahí son llaves foráneas más adelante. Entonces, yo no necesito definirlas ahorita. Yo digo que me interesa es tener un ID de inventario de cierto producto en cierta sucursal y que ahí yo voy a colocar la existencia, ¿verdad? Entonces, de esa manera yo podría empezar a definir precisamente los primeros atributos. Como les digo, todo esto no es el modelo entidad de relación final. Podrían haber muchos cambios. Por ejemplo, aquí yo puedo empezar a definir estos atributos. Ya saben ustedes, como ya me contaron que ya me han manejado los otros modelos, pues entonces cada vez que le dan clic aquí van a poder colocar el nombre. Podrían incluso, y eso es lo que les digo, eso es lo más importante, podrían empezar a definir los tipos, ¿verdad? Yo ahorita no los estoy definiendo, si se dan cuenta está todo de esta manera, lo pueden dejar así, porque yo sí lo estoy haciendo desde una perspectiva conceptual, ¿verdad? Todavía no estoy llegando a la parte lógica, entonces no necesito definir esto, ¿verdad? Entonces, además, vean este nombre, es el identificador único, primario, entonces, un poco extraño, ¿verdad? Pero, sí, o sea, como que quieren llamarle las dos formas identificador único, pero es que desde el principio ya sabemos, o la mayoría de gente ya sabe que es una idea de primaria, entonces, identificador único, o primario, ¿verdad? Ya casi acercarnos a decir que es una idea de primaria, entonces, igual pasa, por ejemplo, COD, ¿se recuerdan? Yo les mencioné en una de las clases cuando vimos el modelo relacional, él incluso, precisamente, a cada uno de estos le llamaba relación, pero se dio cuenta que esa relación, cuando se convierte en la parte física, se convierte en una tabla, entonces la gente, aunque sabe que se llama relación por el esquema relacional, a veces le empezaba a decir tabla directamente, o incluso nosotros cuando estamos en un modelo conceptual, a veces podríamos cometer el error de hablar de tablas, ah, voy a agregar una tabla, pero en realidad estamos manejando entidades, cuando bajamos en el modelo o en el esquema relacional, estamos hablando de relaciones, y cuando bajamos aún más con la parte física, pues ahí sí hablamos de tabla, entonces, incluso Codd les estaba diciendo de que en uno de los artículos posteriores al del 70, decía que si querían llamarle tablas, pues le llamaran tablas, pero si estaban en un esquema relacional, llámenle tablas relacionales, ¿verdad? eso era como quien dice el asunto, ¿verdad? que está mezclando precisamente los nombres, incluso Codd lo aceptaba de esa manera, es lo mismo lo que está pasando aquí, ¿verdad? Entonces, pero sí, lo importante que ustedes como estudiantes de un curso base de datos en la universidad, pues sí sepan las diferencias, ¿verdad? Un identificador único en la parte conceptual, una llave primaria en el modelo relacional, ¿verdad? Entonces ya cuando estén en la calle y si quieren decir indistintamente cualquiera de los nombres, pues está bien, ¿verdad? A veces mucha gente confunde también esa distinción, ¿verdad? Entonces, es probablemente mejor de una vez hablan de ya de primaria. Entonces ahí se los dejo a su discreción como ustedes quieran llamar, si lo quieren precisamente cambiar de una forma o de otra, pues entonces ya lo saben. Incluso aquí sí cuando ya entramos a ver cada uno de los identificadores sí le llaman identificador único. Pero acuérdense que data modeler está hecho por Oracle. Entonces, pues ahí está la cuestión, ¿verdad? Ya cuando pasamos al esquema relacional, entonces sí, ya le vamos a llamar ya de primaria. ¿Ok? Bueno, entonces aquí incluso van a poder colocar muchas cosas que poco a poco van a poder ir viendo mientras más modelos vayan haciendo. Incluso pueden cambiar de posición en cada uno de los atributos. Como ya había platicado, darles por ejemplo un tipo ya de dato que se van a manejar a nivel físico incluso. Entonces, esa es la razón por la cual podríamos tener mezclados estos niveles, ¿verdad? Entonces, agregamos los atributos. Cada uno, pues entonces ya empieza a tomar una forma ya con la convención de anotación Barker, saben que todas las llaves, bueno, mejor dicho, los identificadores únicos, le vamos a poner el signo numeral y además tienen un asterisco porque es un atributo obligatorio. Luego, los demás atributos que no son llaves o no son identificadores únicos, le vamos a poner un asterisco para cuando es obligatorio y una O pequeña cuando es opcional. Yo en este caso, como estoy definiendo los posibles atributos y no estoy agregando atributos que tal vez no vayan a existir o no vayan a tener un valor, entonces para mí todos son obligatorios, pero incluso ustedes podrían empezar a agregar atributos que sean opcionales. La cuestión de agregar atributos opcionales es porque probablemente para hacer un poco más escalable el modelo, podríamos dejar esos atributos que en algún momento pueden tener valores nulos, pero en algún momento podrían sí tener algún valor, ¿verdad? Por ejemplo, hablar de la dirección, por ejemplo, de la sucursal. A nivel de la base de datos, no le interesa tanto la dirección, pero, por ejemplo, si yo quiero dar la información a un cliente acerca de la dirección, entonces debería tener almacenado en algún lugar, ¿verdad? Entonces, sí sería bueno tener, por ejemplo, un atributo de dirección. Al final de cuentas, ese podría ser opcional en el caso, incluso ahorita ni siquiera lo estoy usando, entonces en ese momento yo podría decir que es opcional o era o teléfonos o cualquier otro atributo que yo quiera agregar que pensaría que en algún momento podría no tener el valor de forma inmediata, ¿verdad? también, por ejemplo, el usuario. Si el usuario lo que está diciendo que es un empleado, probablemente voy a tener algunos otros atributos. Imagínense, podría tener, por ejemplo, el número de afilación del IXA. Entonces, alguien que ya haya trabajado ya lo tiene. Entonces, cuando empiece a trabajar en esta empresa, se lo pueden colocar directamente. Pero, ¿qué pasa si es un empleado a que es su primer trabajo? En primer lugar, ni siquiera va a tener el número de afiliación del IXA. Lo tienen que afiliar y eso puede pasar incluso semanas si no es muy rápido el que esté tramitándolo, ¿verdad? De la empresa, pueden pasar semanas. Incluso, hay gente que se espera primero a contratar a la persona que pasen su mes o dos meses de prueba porque hay empresas que utilizan esos términos para ver si no funciona mejor lo sacan y no tienen obligación de pagarles sus prestaciones. Entonces, utilizan esa forma para contratar. Entonces, hasta que pasen el tiempo de prueba, entonces, ya empiezan a hacer esos trámites. Podrías pasar un mes, podrían pasar dos meses, dependiendo cómo lo define la empresa. Entonces, cuando ya es un trabajador, llamémosle formal, entonces, empiezan a hacer el trámite. Entonces, ese atributo que sería afiliación de ahí, entonces, sí es opcional porque va a pasar meses incluso sin tenerlo, ¿verdad? Entonces, por eso les decía. Pero por el momento yo no puse los demás atributos porque no quería llenar tanto el modelo porque como se los voy a presentar aquí, entonces, no quería que eso estuviera tan lleno. De hecho, hay unos que incluso están muy vacíos. Por ejemplo, Rolly, sucursal y proveedor. Incluso inventario también está muy vacío, ¿verdad? Entonces, podría ser más pequeño. Entonces, pero es cuestión de verlo. ¿Ok? Después del segundo paso que sería identificar todos los atributos, lo que necesito es identificar las asociaciones. De hecho, estas asociaciones son las que yo estoy definiendo principalmente. Podrían haber otras. Ahorita no estoy definiendo ni cardinalidades ni opcionalidades. O sea, lo estoy diciendo de una manera general. ¿Sí? Es como un tipo de regla de negocio. Entonces, por ejemplo, un usuario tiene un rol. ¿Verdad? No estoy diciendo que tiene exactamente uno y todos los roles podrían tener uno o varios usuarios asociados a dicho rol. No, eso ya es parte de las oraciones de Barker para su modelo. ¿Verdad? Entonces, aquí lo estoy diciendo de una manera general solamente. Un usuario pertenece a una sucursal porque entonces puedas, no puede trabajar en todas las sucursales, solo va a trabajar en una, entonces por eso es lo de pertenencia. A una compra, perdón, una compra es, voy por acá, así que lo vamos subrayando, solo, permítanme, este fue el primero, este es lo que estaba ahorita, una compra es ingresada por un usuario. ¿Por qué lo estoy diciendo en esos términos? Porque acuérdense que yo tengo de nombre usuario. En realidad, la compra lo hace el, llamémosle, rol del usuario que se está manejando. Pero aquí lo estoy diciendo de forma general en un usuario. Lo mismo la venta. En realidad, la venta la debería hacer un vendedor. Lo que pasa es que ahí va a estar en los roles. ¿Verdad? ¿Por qué no pongo una entidad vendedor dentro de mi modelo? Sí podría ponerlo. De hecho, podría poner para cada uno de los roles una tabla o una, bueno, en este caso entidades porque todavía no hemos llegado a las tablas, pero uno podría ser una entidad distinta. Cuando empecemos a ver, por ejemplo, el modelado complejo, podríamos ver que hay supertipos, subtipos que nos pueden ayudar en ese aspecto. Entonces, pero por el momento, pues, de forma general lo estamos haciendo. ¿Sí? Una sucursal realiza una compra, es decir, la compra se está haciendo para una sucursal para que se vaya a alimentar. Además, la sucursal realiza una venta también porque los usuarios que son con rol vendedor pues hacen una venta pero la están haciendo para una sucursal específica, ¿verdad? No para toda la empresa. La compra se realiza a un proveedor, quiere decir que tengo que tener asociado el proveedor en la compra y eso también me va a decir que el producto es proporcionado por un proveedor porque todos los productos que yo agrego de un proveedor en una compra es porque esos productos tienen cierto proveedor, ¿verdad? Entonces los dos están relacionados con el proveedor. Además, la existencia en el alimentario es de un producto y una sucursal. Se recuerdan que eso era la de las llaves foráneas que no hemos colocado y no las tenemos que colocar, ¿verdad? De todos modos no van a estar pero sí va a estar la asociación como tal y ahí yo entonces de forma implícita sé que van a estar las llaves foráneas, ¿verdad? Entonces vamos por pasos. En Datamodeler ustedes también podrían colocar ciertos nombres que van a ser etiquetas para las asociaciones, ¿sí? De hecho, cuando ustedes le dan doble clic a una asociación ahí van a aparecer los espacios para colocar precisamente eso. Si ustedes lo colocan y solo ponen los nombres no van a aparecer porque le tienen que dar un clic derecho en cualquier espacio en blanco del modelo de la relación les va a aparecer este menú contextual y le tienen que dar clic en mostrar y luego en etiquetas. Si ustedes no tienen activado esto no se van a ver. ¿sí? Entonces por eso entonces hay que activarlo ¿verdad? No me parece a veces me han preguntado eso la parte de sus nombres. ¿sí? Esto es lo que les decía las propiedades de la asociación que estoy creando y aquí hay que tener mucho cuidado ¿sí? Porque acuérdense que estamos hablando de cardinalidades de destino a origen o cardinalidades de origen a destino. ¿Se recuerdan? Barker tiene la parte de decir de dónde se origina y hacia dónde va. ¿Verdad? Entonces a veces uno incluso podría confundir esa parte ¿sí? Por ejemplo esto ¿verdad? Que pareciera que están cruzados pero no están cruzados es así como se está manejando entonces de esa manera también ustedes podrían definir los nombres o etiquetas que van a ser para cada uno de esos lados ¿verdad? Entonces por ejemplo si yo quisiera ver el primero voy a utilizar ya dos asociaciones tengo un usuario por un lado tengo un rol y tengo sucursal si se recuerdan teníamos un usuario tiene un rol y un usuario pertenece a una sucursal ¿verdad? Estamos analizando las dos primeras las dos primeras asociaciones entonces vamos a decir que el rol sería por decir así una entidad padre de ahí parto con una asociación de uno a muchos hacia el usuario que es donde va a colocarse la llave foran ahí se recuerdan ustedes ya saben que donde están muchos está la llave foran pero no la tengo que colocar ¿verdad? es implícita lo mismo pasa con sucursal con sucursal ahí estamos hablando de la asociación de pertenencia entonces también una relación de uno a muchos de sucursal a usuario ¿verdad? estos son los nombres que yo les decía por ejemplo un rol es jugado por un usuario entonces va de este lado o un usuario juega un rol que va hacia derecha izquierda una sucursal tiene usuarios o un usuario pertenece a una sucursal ¿verdad? lo que pasa es que si yo no le pongo las etiquetas podría no saber yo qué asociación estoy hablando y máximo si tengo dos asociaciones entre dos entidades o sea cualquiera de las dos podría ser cualquiera de las que estoy imaginando entonces ahí sí podría haber una confusión ¿verdad? cuando son asociaciones entre diferentes entidades pues se sobreentiende de qué estamos hablando ¿verdad? pero si no hay que colocar esto de forma explícita ¿verdad? luego podríamos leer por ejemplo las oraciones de Barker ¿sí? no sé si alguien quiere leer la asociación de arriba entre rol y usuario ¿cómo se debería de leer esas oraciones? que en los cursos de Oracle lo famoso que le llaman un erditch es como una notación erditch en realidad son las oraciones de Barker ¿alguien quiera decirlo por micrófono? ¿sí? ¿sí? sí, de reloj usuario vale ajá sí ajá y eso sería todo lo único que podrías decir un poco más con detalle pero lo que acabas de decir es lo correcto la oración podría ser por ejemplo cada rol o sea cada instancia de rol incluso hasta podrían hablar de instancia podrían hablar de ocurrencia podrían hablar incluso hasta de tupla pero es que tupla ya estamos hablando del modelo relacional entonces decimos mejor cada rol puede ¿verdad? incluso hasta podríamos utilizar los términos que estoy usando acá cada rol puede ser jugado por uno o muchos usuarios acuérdense que la lectura de izquierda a derecha primero leen esto y segundo leen esto y de hecho estamos llamémosle el origen al destino ¿verdad? entonces cada rol puede ser jugado por uno o muchos usuarios ¿qué es lo que vos estabas diciendo? y la otra que va de derecha a izquierda este sería el origen este es el destino y leen primero esto y luego esto entonces aquí en este caso cada usuario debe jugar un y exactamente un rol ¿verdad? porque la terminación es uno aunque fuera continuo o discontinuo ¿sí? entonces perfecto ¿quieres decir la otra? la de sucursal ¿já? 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 Ok. Perfecto. Si quieres utilizar los términos, esos generales pueden ser, si no, si quieres utilizar estos también, por ejemplo, cada sucursal puede tener uno o muchos usuarios. De la lectura de derecha e izquierda, cada usuario debe pertenecer uno y exactamente a una sucursal, ¿verdad? Entonces, esas serían las oraciones de lectura de Barker, estarían correctas. Acuérdense siempre de poderlas manejar. Ahora, ¿para qué nos van a servir? Para verificar, en todo caso, que esas oraciones cumplen las reglas de negocio, ¿verdad? Entonces, incluso Oracle, cuando ya uno está terminando el modelo, pide que se hagan las oraciones. Y es lo que les digo que le llaman Erditch. A esas oraciones, lo que Oracle sugiere es que lo que tenemos que agarrar es tener las oraciones y verificar que sean exactamente las mismas reglas de negocio que se definieron desde el inicio. Y de hecho, para eso nos pueden servir, ¿verdad? Les había dicho que normalmente vamos a utilizar esta forma siempre de asociación. Del lado del padre, vamos a tener de forma opcional. Del lado del hijo, vamos a tener de forma obligatoria donde están muchos, ¿verdad? ¿Por qué habíamos dicho que era esa como que la forma convencional de utilizarlo? Porque para nosotros es más fácil construir cualquier regla de integridad más adelante con respecto a esta asociación. En cambio, si yo lo dejo todo continuo, significa que yo siempre tengo roles y siempre tengo usuarios. En ningún momento podría quedarme sin eso, ¿verdad? Era lo que habíamos platicado también la semana pasada. ¿Qué pasa si uno de los empleados se baja y se lleva todos sus subalternos? Entonces, todo el departamento, si hubiera un departamento, aquí no estamos hablando de departamento, sino en el ejemplo de la semana pasada o antepasada, mi departamento se quedaría sin empleados. Por lo tanto, si hubiera puesto que era obligatorio que tuviera empleados, entonces estoy incumpliendo una regla de integridad, ¿verdad? De la base de datos. Entonces, para evitar eso, mejor yo prefiero dejarlo discontinuo en el lado del padre, porque el padre puede tener o no hijos. Ahora, un hijo, en teoría, siempre debería tener un padre. En teoría, ¿verdad? Que son tal como estas dos que estamos manejando. Pero hay casos particulares, así muy especiales, que podría haber un hijo que es huérfano. Por lo tanto, debería estar una forma discontinua del lado derecho, si lo estamos viendo tal como está esta figura. Entonces, donde sean muchos, podría estar discontinuo, ¿verdad? Que ya vimos algunos ejemplos también cuando estábamos viendo la semana pasada. Entonces, igual podrían aparecer aquí más. Ahora, ¿cómo, por qué estoy utilizando yo estos aquí? De hecho, en el enunciado ni siquiera me lo están diciendo. Entonces, yo tendría que leer las oraciones que ahorita acaba de leer su compañero y verificar si eso es lo que me dijeron cuando dice la toma de requerimientos. Si eso es lo que me dijeron y está de igual forma, entonces, no hay problema. Yo descontinuo. Pero si yo, al leer las oraciones, no cumple una de las reglas de negocio, entonces, ahí sí ya tengo problemas. Entonces, ahí sí tengo que modificarlo. Por ejemplo, hablando de que no puede haber una sucursal sin usuarios, no tendría mucho sentido. Porque si una sucursal no tiene usuarios, entonces no puede hacer nada. Y está correcto. O sea, si alguien me preguntara ahorita eso, yo les tendría que responder precisamente eso. Que está bien. El pensamiento que están teniendo acerca de esta forma opcional. Una sucursal no debería tener opcional a los usuarios, ¿verdad? Debería ser una regla de negocio. Que mínimo debería tener un usuario para poder trabajar. De hecho, si no tiene usuarios, no va a poder hacer nada. O sea, no se pueden hacer compras, no se pueden hacer ventas. Entonces, podríamos incumplir esta regla de negocio. Pero como no la tengo dentro de las reglas de negocio, porque no me la definieron, o en la toma de requerimientos no se percató de tomarse, Entonces, yo la dejo de esta forma. Opcional, porque esa es la forma, llamémosle, convencional de utilizar siempre las asociaciones. Entonces, pero sí, si en algún momento ustedes leen las oraciones y el cliente final al que le están haciendo el modelo, les dice, mire, pero mi sucursal siempre tiene que tener usuario. No me puedo quedar sin usuarios. Entonces, ya lo ponen obligatorio, ¿verdad? Pero ya es un refinamiento que se tiene que hacer más adelante. De forma general, yo lo dejaría de esta forma, ¿sí? Entonces, discontinuo al principio, continuo al final. Y de hecho, si no, cuando yo ingrese datos por primera vez, incluso tendría que hacerlo por medio de una transacción, para cumplir incluso la integridad de que tenga obligatorio en ambos lados, ¿verdad? Y si las dos entidades están vacías, pues tendría que usar una transacción para poder insertar hasta el mismo tiempo y cumplir esa regla de integridad, ¿verdad? De lo contrario, si lo dejo de esta manera, yo primero puedo crear muchos roles. Hasta que ya empiece a contratar a los empleados, yo voy a empezar a crearle sus usuarios. Entonces, ya hasta que en ese momento, que puede pasar un mes, puede pasar seis meses, no sé, entonces yo puedo asociarlo, ¿verdad? Con el tiempo. De igual forma, si en un futuro se queda sin usuarios, pues entonces se cumple que sea opcional. Sigamos. De ahí hablamos acerca de la compra y la venta que es ingresada por un usuario y cada una de esas, pues la realiza una sucursal. Entonces tendríamos algo como esto. Tenemos por un lado el usuario, tenemos por otro lado la sucursal y de hecho ahí viene la parte de las ventas y la parte de las compras. Ahorita todavía no hemos estado viendo la parte del maestro detalle, eso lo vamos a ver dentro de un momento. Solo estamos hablando de forma conceptual, venta y compra. No estamos viendo cómo está quedando almacenado para un futuro. Si se dan cuenta aquí, el asunto entre usuario y sucursal es como que un usuario puede hacer muchas ventas y una sucursal puede hacer también muchas ventas. En realidad era una relación de muchos a muchos, que la estamos descomponiendo de una forma, llamémosle de facto. Entonces, porque yo sé que debe existir una entidad, venta y una compra. Pero en realidad, si lo miramos desde el punto de vista, era una relación de muchos a muchos. ¿Verdad? Entonces, pero, como yo ya sé que tengo la parte de una venta y de una compra, entonces yo la pongo de forma directa. Si me hubieran dicho en la parte del enunciado que hay una relación de muchos a muchos, yo incluso la puedo dejar de forma explícita. Es decir, escojo en Data Modeler la relación de muchos a muchos y la pongo entre dos entidades. No tengo obligación de romperla en este nivel, a nivel conceptual, o a nivel de Data Modeler, a nivel lógico. No tengo obligación. Hasta que llegue a un modelo relacional, ¿verdad? Entonces, ahí sí tengo la obligación de romperlo. Incluso, ustedes pueden hacer ese ejercicio. En Data Modeler, en la parte de Barker, hacen una relación de muchos a muchos, de hecho, lo pueden guardar y queda así de forma correcta. Cuando ustedes pasan al modelo relacional, con las dos flechas azules, perdón, entonces se convierte en el modelo relacional y él automáticamente crea la entidad que le vamos a llamar intersección, o entidad asociativa, o como le quieran llamar esa entidad. Lo hace automáticamente, porque sabe que las relaciones de muchos a muchos no van a ser implementadas. O sea, incluso desde un nivel lógico, ya se sabe que deberían desaparecer. O, hablando de Data Modeler, a un nivel relacional. Entonces, pero si ustedes, desde arriba, ya no quieren utilizar relaciones de muchos a muchos, pues los podrían descomponer desde la parte de Barker, ¿verdad? No es obligatorio que aparezcan las relaciones de muchos a muchos. Podrían descomponerlas y ya tenerlas desde el principio de esa manera descompuesta. O creando la entidad de intersección. ¿Sí? Entonces, de manera conceptual, solo estoy hablando que hay una venta y una compra, que en realidad, pues la sucursal realiza las ventas o realiza las compras. Cada una de ellas, pues, son realizadas por la sucursal, que sería la parte, la lectura de la etiqueta de abajo. Por otro lado, el usuario ingresa tanto las ventas como las compras. ¿Sí? Y una venta o una compra, pues, es ingresada por el usuario. Por eso están nuestros nombres ahí. No sé si alguien más quiere leer estas oraciones. ¿Algún estudiante ahí diferente? Es para que practiquen para su examen. Ahorita no importa si lo dicen bien, lo dicen mal. Les tomo, yo les... Si hay algo ahí incorrecto, yo se los corrijo, no hay problema. Cualquiera. Si puedes leer las cuatro, las cuatro. Si quieres, vamos por partes. Leamos esta. Ahorita que la voy a marcar. Leamos esta primero. No quería hacer eso. Ahora sí. Leamos esta primero. Ajá. Exacto. Si quieres, puedes leer las demás. Más. Exacto. La siguiente sería esta de aquí, por ejemplo. exacto. 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 Perfecto. Ok, entonces ya controlan bien la parte de las oraciones. Entonces, como les digo, esas oraciones solo nos van a servir para constatar o verificar que nuestras reglas de negocio estén bien redactadas. Entonces, media vez leamos eso y eso lo comparamos con las reglas de negocio y están iguales, pues no hay problema. ¿Sí? Ahora hablemos un poco acerca de las opcionalidades. Acuérdense que lo vamos a dejar así por facilidad. ¿Sí? Ya si dentro de la toma de requerimientos ya me están diciendo de que hay otra opcionalidad, entonces hay que cambiarla. ¿Verdad? Por ejemplo, sería muy raro como regla de negocio que una venta se pueda hacer sin una sucursal. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, aquí podría yo tener problemas porque yo le estoy diciendo que debe ser realizada por una sucursal. Entonces, pero imagínense si en estos tiempos de pandemia viene la empresa y se dedica al comercio electrónico, por ejemplo, por ejemplo, probablemente la venta no se realiza mediante una sucursal. Entonces, ¿qué pasó con esta forma obligatoria? Entonces, depende, ¿verdad? O sea, depende el giro del negocio que se esté manejando. Por ejemplo, podrían haber cambios precisamente en las opcionalidades de las asociaciones. Entonces, por ejemplo, ahí en ese caso no hay ninguna sucursal asociada porque la está haciendo de forma electrónica, por ejemplo, en su portal. Entonces, hay varias formas de solucionarlo. Primero, si lo quieren dejar discontinuo, pues lo dejan discontinuo. Pero incluso podría ser continuo y ustedes podrían crear una sucursal que es la sucursal electrónica, por ejemplo. Entonces, arreglan ese problema de dejarlo u opcional u obligatorio, que no saben ustedes todavía qué quieren hacer con eso. Entonces, para manejar siempre ese tipo de asociación común, que es la que estamos viendo, podríamos hacer ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, sí, nadie está vendiendo, ninguna sucursal está vendiendo, pero podría crear yo una sucursal que se llama sucursal electrónica. Pues ahí sí, ya cumple otra vez. Entonces, no hay necesidad de dejarlo discontinuo, ¿verdad? Del lado izquierdo no hay tanto problema porque ahí siempre va a ser una opcionalidad, ¿verdad? Va a ser puede porque no necesariamente una sucursal tiene que tener una venta realizada. Puedo abrir yo una sucursal y nunca vender nada, por ejemplo. Entonces, es un puede, ¿verdad? Entonces, tampoco lo voy a poner obligatorio por el hecho de decir que una sucursal mínimo tendría que tener al menos una venta, ¿verdad? Hay empresas que las abren y máximas si son, por ejemplo, de cuestiones caras, por ejemplo, una concesionaria o cualquier una, no sé, venta de casas. A veces se vende una casa al mes, una casa cada dos o tres meses. Pero al vender una casa, pues la ganancia es mucho más grande que estar vendiendo cosas al menudeo, por ejemplo. Entonces, la sucursal podría pasar mucho tiempo sin hacer una venta, ¿verdad? Entonces, por eso la parte opcional. Solo es por manejarlo de esa forma. Lo mismo pasaría con las compras. En teoría, cada sucursal ya debería de haber hecho una compra para tener el producto. Pero yo puedo abrir una sucursal solo para ir a enseñar el producto, no necesariamente para venderlo, ¿verdad? Entonces, otra vez entramos a lo mismo, ¿verdad? ¿Podría ser que sí o podría venir alguien? No, si yo voy a abrir una sucursal es porque yo quiero hacer ventas y compras inmediatamente, ¿verdad? No quiero dejarlo ahí seis meses sin que no haga nada, entonces estoy perdiendo el dinero. Sí, pero entonces, ¿cuál de las dos cosas podríamos cumplir? Mejor dejémoslo de esta forma y así cumplimos las dos. A menos que me digan lo contrario, que sí tenga que ser de esta forma. Lo mismo pasaría con la forma obligatoria de compra. Pues una compra, sí, tiene que tener una sucursal asociada. Porque físicamente yo voy a ir a dejar ese producto a dicha sucursal para que la puedan vender. Pero otra vez entraríamos al caso, por ejemplo, de la sucursal electrónica. No necesariamente está dentro de una sucursal, va a estar dentro de una bodega. Incluso ni siquiera estoy considerando una bodega aquí. Podría ser una sucursal otra vez, ¿verdad? La bodega misma. Entonces, o si yo quisiera modelar la bodega, pero ahí sería otro requerimiento, otro enunciado diferente que me tendrían que haber dado. Entonces, podría ser cualquiera de los dos. O por medio de una sucursal o por medio de una bodega. Entonces, más adelante que veamos, por ejemplo, arcos exclusivos, nos podría servir para esto. Pero en este caso estamos dejándolo simple, ¿verdad? Cuando hablamos ya de usuario con venta, es porque un vendedor lo está haciendo. Lo dejé solo como ingresa porque es un usuario. Entonces, él está ingresando la venta o está ingresando la compra. Pero en realidad, en términos de negocio, debería haber sido que un vendedor, valga la redundancia, vende un producto. O, pues, el digitador que pide la orden de compra, pues, ahí sí ingresa la compra, ¿verdad? Porque ahí sí no es que venda, sino que es que compre. Entonces, una venta no se puede hacer sin un usuario. Es decir, la venta no se puede ingresar al sistema sin que un usuario esté relacionado con ese ingreso. Por lo tanto, la venta siempre tiene que tener a un usuario. Entonces, yo le tengo que poner la forma obligatoria. ¿En qué casos podría ser opcional? Por ejemplo, que no necesariamente yo quiera dejar responsable a una persona de hacer esas ventas, por ejemplo. O incluso, hablando de forma general, los dos, de hacer las compras. ¿Verdad? Entonces, pero para el sistema, sí tiene que haber un responsable. Entonces, el que lo está ingresando. En todo caso, en el de arriba sería un rol de vendedor. Mientras que el de abajo, pues, no va a haber un rol de comprador. Pero sí podría haber un rol, por ejemplo, de jefe de área. O encargado de compras. O el nombre que ustedes quieran. ¿Verdad? Pero aquí, de hecho, yo me estoy inventando los roles. Porque no tenemos un enunciado mucho más amplio. Solo tenemos un enunciado de pocas palabras que acabamos de ver. Entonces, con eso es lo que estamos trabajando. Todos los usuarios van a vender. Puede haber un usuario que es un supervisor. Que solo tiene que estar viendo constantemente que se estén haciendo las ventas. Que esté ingresando las compras. Pero él no las va a ingresar. ¿Verdad? Entonces, por eso esto es opcional. ¿Verdad? Porque no todos los usuarios van a ser vendedores. Puede incluso haber un contador. Que solo va a ir a verificar o hacer cálculos de impuestos. Entonces, él nunca va a ingresar a una venta. Y nunca va a ingresar a una compra. Por esa razón tiene que ser opcional. ¿Verdad? Porque hay otros tipos de usuarios que no necesariamente van a ser los vendedores o los digitadores de eso. ¿Ok? Entonces, ahí estaríamos con eso. Y las últimas que habla acerca de la compra. Se realiza un proveedor. El producto es proporcionado por un proveedor. Y la existencia, pues, es de un producto y una sucursal. Que se está tomando esos dos. Eso sería lo último que nos tocaría aquí. Tengo un proveedor que proporciona productos. O un producto es proporcionado por un proveedor. También tengo la parte de los productos con inventario. Como no tengo aquí la parte de la sucursal. Lo voy a tener en la siguiente diapositiva. Entonces, no hace falta la otra asociación. ¿Verdad? Pero lo podemos tomar aquí. Entonces, ya todos saben, cada proveedor puede proporcionar un producto. Eso significa que yo puedo ingresar un proveedor y que no me venda nada por seis meses. Simplemente ya sé que él me puede vender cosas. Pero, por ejemplo, imagínense. Tal vez el contrato lo hicimos desde enero. Y son para productos navideños. Imaginemos que ya son, por ejemplo, frutas. Entonces, eso sí se hace hasta diciembre, ¿verdad? No, si fueran otros productos, tal vez desde agosto ya están tratando de ofrecer cosas de navidad. Pero eso es otra cosa. Hablando de diciembre, imagínense. Entonces, el proveedor puede existir porque hoy día hice el trato con él desde principios de año. Entonces, él me va a importar, por ejemplo, los productos que voy a vender para navidad. Entonces, todo el proveedor pasa todo el año solo simplemente habiéndose creado ahí. Entonces, ahí está la parte del puede. ¿Verdad? No necesariamente lo va a hacer. ¿Verdad? Ahora, si yo ya compré el producto, entonces eso significa que se lo compré a alguien. O sea, no puedo tener un producto sin haberse lo comprado a nadie. Por lo tanto, aquí sí también es obligatorio. No hay problema de decir, ¿podría haber opcional? No, no puede haber opcional, sino que hay quien me vende el producto. Era como el caso de la sucursal con las ventas. Por ejemplo, habíamos dicho que en tiempos de pandemia cambiaron el asunto. Entonces, ya lo vende de forma electrónica. Y no necesariamente con el sistema. Incluso lo pudieran haber hecho las ventas por teléfono, por ejemplo. Entonces, ni siquiera está asociado a la sucursal. En cambio, aquí no. Aquí, si me aparece un producto en mi bodega o en mi sucursal, es porque un proveedor me lo trajo. Entonces, ahí sí es obligatorio completamente. Aquí hablamos en la parte del inventario. A todos los productos yo los podría definir, pero no necesariamente a todas las salas de ventas o todas las sucursales yo voy a llevar todos los productos. Entonces, es opcional. Aunque en la base de datos sí existan productos que tal vez yo no vendo, entonces por eso lo estoy dejando opcional. Por ejemplo, puede hacer de que para una empresa, para una sucursal específica, ese producto nunca se ha movido. Por ejemplo, es como, no sé, poner un negocio de cosas que casi no se compran. Como que ustedes fueran o quieran ir a vender grandes cantidades de suéteres o chumpas a Escuintla. Por ejemplo, en el puerto. No van a ver ustedes un vendedor en el puerto que esté llevando suéteres. Sería bien raro. Entonces, por eso, no todos los productos se van a vender en todas las sucursales. Va a depender de áreas, va a depender de los gustos de las personas, va a depender del segmento al cual está enfocado la parte económica. Entonces, pueden haber productos que no. Entonces, por eso es opcional acá. ¿Por qué es obligatorio acá? Porque si yo ya tengo un inventario, es decir, tengo una existencia, significa que es la existencia de un producto. No puedo tener un inventario sin que sepa qué producto sea. Entonces, es porque alguien lo tuvo que haber comprado, me lo llevaron a la sucursal, y yo ya tengo entonces el producto. Entonces, no puede existir 10 cajas de algo que ni siquiera sé qué es. Siempre tengo que saber qué es, y de hecho tendría que existir. Por eso es lo obligatorio. ¿Verdad? Entonces, ¿Alguien más que quiera leer estas dos asociaciones? ¿Alguien diferente? ¿Alguien diferente? ¿Alguien diferente? ¿Alguien? ¿Alguien diferente? ¿Alguien trusted un álbum? ¿Alguien? No, hombre. Bueno, se los voy a leer yo aquí. Entonces, por ejemplo, cuando... ¿Sí? Claro. Sí, sí está asociado a una sucursal, pero les había dicho que por ser un segmento de la base de datos o del modelo en tal, de hecho aquí me hace falta esa asociación con sucursal. Ah, sí, exacto. Ah, bueno, vamos a decir hecho por diferentes proveedores. Sí. Ajá. Ajá. Sí, ahí entrarías a reglas de negocio. Ajá. Sí, ahí lo que entrarías es a reglas de negocio. O sea, si a vos te lo permiten, entonces sí, habría que arreglar un poco acá. Porque lo que estamos diciendo, si cuando leamos las oraciones se va a entender más. A los demás están oyendo la pregunta de su compañero. Entonces, por ejemplo, cada producto puede tener uno o muchos, si quieren verlo así, o uno o muchos líneas en el inventario porque hay diferentes sucursales. Porque ahorita me hace falta la parte de arriba, ¿verdad? Entonces estamos hablando de eso. Porque hay varias sucursales. Cada una de esas tuplas que es de sucursal a producto va a tener una cantidad, que es la existencia. Esa existencia, entonces, debe pertenecer a un y exactamente un producto. Pero puede hacer de que sea el mismo producto. Pero proveído, digamosle así, por diferente proveedor. Entonces podría ser una relación de muchos a muchos. Y que habría que descomponerla. Pero entonces ahí ya es una regla de negocio. Si eso está sucediendo, pues entonces sí tendría que yo tener dos líneas. Una para un proveedor y otra para otra. Entonces tendría que romper no solamente eso, sino también saber de qué proveedor lo estoy tomando en cuenta, ¿verdad? Entonces ahí sí tendría que tener una relación de muchos a muchos. romperla con una entidad, llamémosle, intersección entre estos. Y ahí sí podría manejar el mismo producto en la misma sucursal, por ejemplo, varias veces. Eso en este caso no lo estoy permitiendo, ¿verdad? Porque mis asociaciones están de esta manera, ¿verdad? Entonces el producto sí puede estar varias veces, pero estando en el inventario va a ser exactamente de un producto, no de varios, ¿verdad? Entonces, pero sí, eso va a depender de qué es lo que me están dando en el enunciado, que también podría existir una variante, ¿sí? Ahora, lo de la sucursal que no, que me hace falta para arriba, que ya les había mencionado, en la siguiente ya aparece, entonces ya se va a ver más claro que por qué el inventario está así, ¿verdad? No sé si ahí está claro de lo que estabas mencionando. Entonces, y la otra que habíamos platicado, el proveedor, ¿verdad? Pues cada proveedor puede proporcionar uno o muchos productos, o cada producto debe ser proporcionado por uno exactamente un proveedor, suponiendo de que otra vez no hay diferentes proveedores dando el mismo producto, porque entonces en ese caso hay una relación ahí que hay que también descomponer, ¿verdad? Pero por lo menos estoy tomando en cuenta estas formas generales, ¿sí? Entonces, incluso hasta se dan cuenta que las opcionalidades del lado del padre siempre están, ¿verdad? No estoy cambiándolas, no hay necesidad de tener la otra, ¿verdad? Ya reuniendo todo, ya obtendría ya un modelo un poco más complejo como este. Claro que a este le hace falta muchas cosas más. En una empresa real, con solo esto no puedo manejar un punto de venta, ¿verdad? Tengo que tener muchas cosas más. Lo importante aquí es lo de la sucursal que les había dicho. Aquí ya tengo esta asociación. Lo mismo, ¿verdad? Otra vez, opcional del lado de sucursal, obligatorio del lado alimentario, porque en realidad cada sucursal podría tener ciertos productos, pero podría que no. Puede ser una sucursal en la cual solo es de exhibición, por ejemplo. Entonces, si quieren los productos, yo se los llevo o los tienen que pasar a recoger a una bodega. Entonces, la sucursal no necesariamente tiene productos allá adentro, ¿verdad? Entonces, por eso es opcional al principio. Ahora, si lo tuviera, un inventario, es decir, una existencia de un producto, significa que es de una sucursal. O sea, no puedo tener el producto en la calle. Tiene que estar adentro de algún lugar. Por eso es obligatorio del lado de inventario que exista precisamente esa relación con sucursal. Si quisiera leer las oraciones, ahora no es de izquierda a derecha, ¿verdad? Y es de arriba hacia abajo, de arriba abajo o de abajo arriba. Si fuera de abajo arriba, entonces yo tuviera cada tupla del inventario, debe pertenecer a una exactamente una sucursal. Por otro lado, si lo hago de esta manera, de arriba hacia abajo, entonces cada sucursal puede tener uno o muchas tuplas en el inventario. Entonces, eso también cumple y por eso no hay ningún problema, ¿verdad? Entonces, de forma general, pues aquí estaríamos con el modelo del acercamiento que se hizo, ¿verdad? Acuérdense que ahorita yo tengo que empezar a refinar precisamente todo mi modelo, ¿verdad? Por ejemplo, van a venir la parte de maestro detalle. Esto ya es aparte del, llamémosle, del diseño. De hecho, el maestro detalle es una técnica para abstraer la información de una entidad, por ejemplo, las compras y las ventas, que son las que estamos manejando, para determinar el detalle de qué productos le están componiendo, ¿verdad? Ustedes en una factura física, tienen hasta arriba todos los datos generales, y abajo el listado de todos los productos que compraron. De hecho, ahí es donde viene el nombre maestro detalle. Hay un maestro que sería la parte de arriba, y un detalle que sería la parte de abajo. Normalmente, ¿por qué no lo dejo en una sola entidad? Porque acuérdense que son varias líneas. Entonces, ya no estaría hablando de que hay una llave primaria que identifica de manera única a una tupla, sino que estaría hablando de que podrían haber varias. Primaria, es decir, el número de factura, y por ejemplo, el número de línea. Tendría que poner un número de línea como ya de primaria, para que eso pueda tener varios productos en una misma factura. Entonces, el asunto es de que cuando yo ya empiece a ver, por ejemplo, cuestiones de normalización, eso no lo puedo tener así. Porque van a haber algunos datos que van a depender funcionalmente de una sola parte de la llave primaria. Entonces, por eso se hace de una forma conceptual. Es lo mismo que las relaciones de muchos a muchos. Nosotros las rompemos, porque sabemos que hay que romperlas, porque cuando llegue a normalizarla, me va a dar problemas. Entonces, yo sé que de todos modos voy a aplicar algunas de las reglas de normalización, de las formas normales. Lo mismo pasa con el maestro de TAI. Yo, aunque en una entidad podría colocarlo, porque si yo lo quiero poner, lo puedo poner. Pongo cada una de las, en cada tupla, estaría haciendo una redundancia de todos los datos generales. Porque cada tupla es de un producto, ¿verdad? Pero en cada una de esas tuplas yo podría agregar entonces el número de NIT, el nombre del cliente, el nombre de la fecha, y todos los detalles que son generales de la factura. Entonces, si tengo 20 productos, estaría repitiendo 20 veces el mismo maestro. Es decir, los datos generales. Por esa razón, es que una de las formas normales, lo que va a hacer es que tienen que romper esa entidad en dos, ¿verdad? Pero es porque las dependencias funcionales son parciales. Pero como no hemos visto, la parte de normalización es uno de los últimos temas del curso. Entonces, lo decimos de una forma general, es como una técnica de maestro de talla, ¿sí? Lo mismo con romper relaciones de muchos a muchos. También es una técnica, que normalmente lo hacemos desde la parte conceptual. No hay necesidad de bajar a una parte lógica o incluso al esquema relacional. Si no le queríamos llamar lógico, ¿verdad? Sino que ya como relacional. No hay necesidad de llegar hasta ese punto para hacerlo. Pero sí, si cuando ustedes llegan a ese punto y siguen con una sola entidad hasta cuando llegan a la parte física, que sería la parte de SQL, ahí sí hay un error. Porque no hicieron la ruptura precisamente de esa entidad. O si fuera una relación de muchos a muchos. Si llegaron ya a SQL, es porque ya tuvieron un problema. No lo hicieron en la parte, llamémosle intermedia, ¿verdad? Estas asociaciones maestro de talla, como se las han enseñado, tienen las características de tener una opcionalidad obligatoria. Es decir, tienen que tener un débil, ¿sí? Del lado donde se origina. A veces se copia la llave primaria. Tiene que haber una línea perpendicular, que es lo de la llave primaria. Pero eso no es una obligación, ¿verdad? Yo podría crear una llave en la parte de Oracle, le llaman llaves virtuales. Pero en realidad esas llaves son como los correlativos. Yo podría crear un correlativo precisamente para los números de línea de una factura. Entonces, no necesariamente tiene que ser la copia de la llave primaria. Yo puedo tener un correlativo y simplemente una llave foránea que me está diciendo quién es el maestro. Y de hecho va a funcionar, ¿verdad? Entonces, como les digo, pues es depender, ¿verdad? Si ustedes quieren que tenga la llave primaria como foránea y primaria al mismo tiempo, pues ya es cuestión de estar decidiendo con respecto a eso, ¿verdad? Pero no es obligatorio que siempre sea así, ¿verdad? Entonces, igual a la parte que sea obligatorio, en la parte de la opcionalidad. Si ustedes lo quieren dejar opcional, pues lo pueden dejar. Lo que pasa es que depende el giro del negocio. Ustedes imagínense cuando van a comprar un supermercado. Antes de que, por ejemplo, cuando van a uno de los supermercados más comunes de Guatemala, pasan el producto, tienen que pasar primero el producto para que les pregunten su número de NIT. ¿Qué significa eso? Alguien me puede decir. ¿Por qué necesita el cajero o la cajera pasar un producto para pedir el número de NIT? ¿Lo han visto? Para asociarlo a la venta. ¿Y eso qué, a qué conlleva? O sea, hablando de opcionalidades, ¿de qué me está hablando eso? Que es obligatorio que exista esa factura para ese producto. Entonces, pero yo no puedo crear la factura sin decir que voy a vender un producto. Entonces, el cajero tiene que pasar el producto como quien dice que ya lo está vendiendo. Hasta en ese momento, el sistema detecta que ya va a asociar ese producto. Ya tiene el ID del producto. Y de hecho, lo va a asociar con la factura que está creando. Pero después de haberme dado el NIT, ¿verdad? Entonces, ahí hace todo junto, ¿verdad? Entonces, sí significa que su maestro detalle es obligatorio, ¿verdad? Ahora, miremos otro giro de negocio. Por ejemplo, cuando van a un lugar, y no es un supermercado, ¿verdad? Porque eso es un poco más rápido. Van a un lugar y le están ofreciendo algún producto, se lo están facturando. Y al final de cuentas, igual lo pueden quitar. No sé si alguna vez han ido a alguna librería que tenga un sistema, por ejemplo, de facturación. Hay una muy famosa en la sexta avenida, que a ustedes les dicen, ingrese el producto, ¿verdad? Y se lo piden en una estartería o lo que fuese. Y si ustedes quieren seguir comprando, pueden ir a otro lugar, al segundo nivel, pueden ir a donde sea. Y siguen agregando cosas a la factura. Pero incluso en un tiempo que estén agregando, pueden decir, no, quíteme todo, mejor se lo voy a llevar esto porque no me alcanza el dinero. Pues quitan todo y agregan el nuevo producto. Pero en ese momento la factura ya estaba creada, ¿verdad? Entonces ese es otro giro de negocio totalmente distinto al supermercado. Entonces su maestro detalle podría ser opcional. O puede ser un puede, no un debe. Pero es depende del giro de negocio. Como les digo, el maestro detalle por convención debería ser así. Pero si ustedes lo quieren mover por el giro de negocio, entonces sí lo pueden cambiar, ¿verdad? Lo mismo sería con la parte de las llaves primarias del detalle. Si lo quieren copiar, pues perfecto, lo copian, el número de factura sería una de las partes de la llave primaria del detalle. Pero si ustedes ponen solamente el número de factura en el detalle, tendrían problemas. Porque entonces solo podrían poner una línea de detalle, no varias. Entonces le ponen, por ejemplo, incluso podrían dejar el ID del producto como otra llave primaria. Entonces en ese caso, ustedes, los productos solo podrían vender una línea a la vez. Quiere decir que si de ahí vuelven a, no, me quiero llevar dos veces el mismo producto. Entonces tienen que ir a editar precisamente la línea donde está el producto y cambiarle en vez de cantidad 1 a cantidad 2. Ahora, recordemos otra vez el caso del supermercado. Eso normalmente no lo hace el supermercado. El supermercado pasa un producto, de ahí puede pasar otros 20 y de ahí puede venir el mismo producto que acaba de vender al principio. Y lo vuelve a pasar. Uno aparece al principio, otro aparece al final. ¿Qué pasó ahí? Que tienen un ID para la línea de la factura, del detalle. No tienen el ID, no están siendo utilizados. Por ejemplo, el ID del producto. ¿Verdad? Entonces, como les digo, hay diferentes formas de implementarlo. Y ustedes lo podrían hacer dependiendo de lo que les estén pidiendo. Bueno, todo tiene que ver con los requerimientos. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, yo aquí les voy a mostrar una solución. Pero es porque yo lo estoy definiendo de esa manera. Así tendría que haber verificado si fuera real, un problema en la vida real, con mi cliente para ver si realmente es así. ¿Verdad? Entonces, voy a definir estos dos, como son dos que están siendo trabajados de la misma manera, que sería el detalle de la venta. ¿Verdad? Entonces, características que normalmente van a ser así. Acuérdense. Normalmente. Obligatorio. Porque no puede haber un detalle sin el maestro. ¿Verdad? No puedo tener un producto sin haber dicho quién va a ser el que se lo estoy vendiendo. Por ejemplo, en el supermercado. Cuando pasan un producto, ¿cuál es el número de NIT? Ya no pueden pasar el segundo producto, ¿verdad? Tienen que ingresar primero el número de NIT. ¿Por qué? Porque va a ir a crear esa relación maestro-detalle. Ya tiene los dos datos. Entonces, ya los puede crear de ambos lados. Por lo tanto, también del lado de detalle tampoco puede ser opcional. ¿Verdad? Porque no puede estar suelto sin su maestro. Entonces, no tendría número de factura. Ahí tendría problemas. Por eso es que normalmente siempre se considera obligatorio. Otra cosa principal es esta línea perpendicular. Que en la próxima clase vamos a ver, por ejemplo, en la anotación de IE, que eso significa otra cosa. ¿Verdad? Pero para Barker, esta línea perpendicular significa voy a copiar la llave primaria y va a ser llave foránea y primaria a la vez de inventa de detalle. ¿Sí? Eso sería lo que va a significar. Es una relación identificadora. Del lado de la venta, lo único que estoy agregando es el ID de línea. Igual podrían pensar que hace falta muchas cosas. Lo que pasa es que, por ejemplo, el producto está relacionado con el inventario. Por eso es que aquí yo tengo otras dos asociaciones pegadas con los detalles. Antes no estaban porque no los estaba tomando en cuenta. Pero ahora que ya tengo un maestro de TAI, de hecho son dos, venta y compra, entonces yo ya lo puedo relacionar con inventario. A veces se da mucho el problema de que esta asociación, ¿dónde está? Aquí está. Me la relacionan con producto cada una de ellas. Entonces, lo que pasa es que es natural y yo lo que estoy vendiendo son productos. ¿Sí? Entonces, por eso es de que hacen estas dos líneas rojas. Pero eso estaría mal. En el sentido de que yo tengo varias sucursales. ¿Sí? Entonces, depende, ¿verdad? Ahora, si yo no estoy manejando sucursales, de hecho esta existencia debería estar en producto. En primer lugar. Entonces, ahí sí estarían correctas estas dos asociaciones. No tomando en cuenta la cardinalidad. Solo dice la asociación en el sentido de este con este. Entonces, pero por el momento, yo sé que como estoy manejando sucursal, o sea, mi sistema va a ser multisucursal. Entonces, cada quien tiene su propio inventario. Y de hecho, entonces, yo tendría que hacer estas relaciones con inventario, no con producto. ¿Sí? Porque yo sé que por transitividad, si yo hago esta asociación, incluso hasta mira en la dirección. La dirección es para acá, ¿verdad? Para donde valen muchos. Allá hay comunicación. Entonces, en realidad, yo puedo hacer, por medio de un join, ver cuál es el código producto. ¿Verdad? Porque tengo comunicación entre sí. Entonces, no hay problema. Ahora, si ustedes quisieran evitarse el join, entonces sí podría haber una asociación aquí que no es correcta. Pero en, llamémosle, en muchos modelos ya en producción, normalmente lo hacen por eso, por eficiencia. Pero ahora ya no debería ser necesario por eso. En la década de los noventas, pues normalmente sí sucedía mucho eso, ¿verdad? Y el que lo generó mucho fue todos los usuarios de MySQL, porque era como era por internet. Entonces, se generó mucho este tipo de situaciones que en la actualidad ahora ya se, a veces se manejan como que estuviera bien. Pero a nivel relacional, eso está incorrecto, ¿verdad? No puedo hacer, pues en vez de tener esas dos, una unión de aquí para acá. Aunque esté cortando la distancia. No sé si tenías alguna duda. En este caso, ¿ajá? ¿Sí es por sucursal? No, porque la sucursal, si te das cuenta, no está relacionada con producto. O sea, ¿una sola sucursal decís? No, es por sucursal también. Si te das cuenta, Lo que sería más claro para verlo es, por ejemplo, poner ejemplos de esta tabla de inventario. Por ejemplo, tengo un ID de inventario que sería un correlativo, por ejemplo, número 1 lo estoy poniendo. Tengo un producto, producto 1. Tengo una sucursal, sucursal 1. Tengo una existencia, 100. Y mi llave primaria, en este momento, es el correlativo. ¿Por qué? Porque puedo tener, por ejemplo, un correlativo 2, un P1S1 con 50. ¿Por qué lo estoy manejando así? No sé si a eso te estás refiriendo, que como que estuviera duplicándose. Lo que pasa es que esto puede tener muchas circunstancias. Por ejemplo, podrían ser productos de diferente lote. Pero eso no me lo está diciendo. O sea, eso es una suposición. Eso es una. Podría ser de diferente lote. Puede ser que yo me guste mezclar el producto nuevo con el viejo. Porque primero paso el viejo para atrás. Y eso son por cuestiones de inventario. No sé si dan ya ustedes cursos de ese tipo de cosas. En rotaciones de inventario hay varias formas de hacerlo. Entonces, yo a veces podría separarlo de cierta manera para no tener ese problema. Ahora, si vos no tenés este, llamémosle, correlativo. Entonces, ahí sí. Porque entonces vas a dejar esto como ya de primarias. Entonces, esta línea no existiría, la 2. Sino que lo que tenía que haber hecho era sumarlo. Y tener, por ejemplo, aquí 150. Pero de hecho, lo que les quiero dar a entender es que lo pueden hacer de las dos formas. Dependiendo del giro de negocio. O sea, todo tiene que ver por el giro de negocio. Si a vos te están diciendo que es de una forma, lo haces así. Si en otra empresa lo hacen de otra forma, lo haces de la otra forma. Aquí como estamos un poco en el aire porque no tenemos más detalle de eso, yo lo estoy haciendo en cuenta por esto, ¿verdad? Porque entonces podrían ser diferentes existencias para un mismo producto, una misma sucursal. Pero sí, tenés razón. Podría duplicarse y podría, esto incluso genera errores. Porque hay gente que podría ingresar porque solo tienen que hacer un insert y crear, por ejemplo, un 3, producto 1, sucursal 1, por error, duplicar el 50. Eso podría conllevar a ese asunto, ¿verdad? Entonces, por seguridad, yo prefiero a veces no utilizar correlativos o llaves virtuales. Me interesaría más, mejor dicho, me interesaría más tener mejor una llave primaria compuesta. Sí, sí. Entonces, ¿cómo? Ah, sí, esa sería la otra pregunta. Ahora, quitemos esto de acá. Sí. Ahora, imagínate, imagínate esta. Ah, yo tendría, por ejemplo, estoy copiando la llave primaria, significa que tengo factura, factura 1, línea 1, por ejemplo, estoy haciendo un ejemplo de esto. Y lo que estoy diciendo es de que tengo un ID de inventario. Pero vos estás diciendo que mejor debería tener el producto. Bueno, si vos lo que tenés es el producto, entonces, por ejemplo, ¿cómo sé yo que realmente estás vendiendo de cierta sucursal el producto? O el inventario lo voy a reducir en esa sucursal. Incluso, imagínate algo más allá. Por ejemplo, Amazon. Vos cuando compras por Amazon, en realidad ni siquiera sabes en qué bodega está. Vos puedes comprar dos productos iguales y probablemente va a estar en dos lugares diferentes. Entonces, estás vendiendo, sí, el mismo producto, pero de inventarios diferentes. Entonces, internamente. Ajá. Ah, exacto. Incluso. Exacto. Lo único que ahí entrarías a otras cosas que son más de las personas. Porque, imagínate si por cada venta, bueno, aquí estamos hablando de compra, pero podrían ser ventas. Dan comisión por venta al vendedor. Entonces, el que está vendiendo prefiere facturar en su lugar. Entonces, lo que él puede hacer es mandar a traerlo. Algunas empresas manejan eso así. Entonces, por ejemplo, le dicen al cliente, ¿usted lo quiere? Se lo puedo facturar y se lo tengo mañana. O hay otros que dicen, mire, yo se lo puedo facturar cuando no hay relación de comisiones ni nada de eso. Yo se lo puedo facturar y lo puedo ir a traer a esta otra sucursal. O hay otros que les dicen, vayas a esa sucursal y ahí se lo venden y que le hagan la factura allá. Entonces, si se dan cuenta, hay muchas variantes. Entonces, primero hay que decidir cuál es la variante que es la que están implementando ustedes el modelo para decidir ese tipo de cosas. ¿Verdad? Entonces, todo aquí conlleva el problema porque son multisucursales. Ese es el mayor problema. Entonces, el problema es que si vos lo tiras para acá, no sabrías de qué sucursal estás vendiéndolo. Y suponiendo que no es una sucursal física. Suponiendo, imagínate que sea virtual o sea electrónico. Incluso que podrías tener diferentes bodegas. Entonces, vos vas a vender el producto. O sea, para el cliente, sí vendiste un producto específico. Pero internamente, para el sistema, no lo hiciste así. Lo tuviste que haber hecho de la bodega que lo está sacando. Incluso, no sé si han comprado en Amazon. Por ejemplo, ustedes hacen su compra. Y todo queda bien, ¿verdad? Si hacen cinco productos, todos están juntos. Pero hay un momento en que las entregas pueden ser diferentes días. Entonces, viene Amazon y lo que hace primero es separarlo. Hace como dos subpedidos del mismo. No sé si se han dado cuenta o han visto ese tipo de comportamiento de Amazon. Eso sucede. Por ejemplo, Amazon sí lo trabaja así. Entonces, dependiendo de dónde están sacando el producto, incluso hasta parten el pedido. Porque serían, si lo están tomando con esto, serían dos pedidos diferentes, por decirlo de esa manera. Aunque siempre está asociado a la misma factura. Pero Amazon sí lo parten dos. ¿Por qué? Porque podrían ser dos cosas diferentes. Por ejemplo, ¿Qué les dijera yo? Por ejemplo, permítanme. Lo voy a hacer con este. Por ejemplo, yo tengo un inventario. Tengo una línea. De línea, o mejor dicho, correlativo del inventario. Tengo un producto y tengo una sucursal. ¿Verdad? Y ese es el producto que quiero vender. Es el producto uno. Entonces, para el cliente, yo estoy vendiendo. Bueno, sería hasta acá arriba, ¿verdad? Porque son ventas. Para el cliente, yo estoy vendiendo el producto uno. ¿Verdad? Por ejemplo, no sé, unos zapatos. Es el producto. Pero yo compré dos pares. Porque quiero tener dos. Entonces, el problema es que, por ejemplo, acá. ¿Qué pasa si este inventario solo tiene uno? Entonces, yo, aunque ha hecho una sola compra, una sola factura, Amazon lo que hace es, bueno, tengo esto, pero lo que voy a hacer es ir a traer esto de otra bodega. Entonces, tiene que haber otro, el mismo producto, pero de otra sucursal que tiene también un producto. Entonces, como esta venta era del producto uno, pero de cantidad dos, entonces lo que hace es esto. Y por eso es de que la tiene que separar. Entonces, subpedido, que inicialmente eran dos pares. Ahora, por decirlo así, dos subpedidos. Como quien hizo un pedido uno y un pedido dos. Incluso, cada uno tiene su propia fecha de entrega. Entonces, ¿Cómo se dio eso? Porque lo tuvo que haber hecho con saber desde dónde lo está sacando. Y claro, ya estando acá, yo puedo saber qué producto es. Pero por un join. ¿Sí? No de forma directa. A veces, como les digo, uno comete el error de hacer esto por facilidad. Porque así yo tengo rápidamente de un join, ya sea de compra o de venta, cualquiera de los dos. Poder ver cuál es la descripción del producto, cuál es el precio del producto. ¿Verdad? Pero eso es por cuestiones de facilidad. No es por cuestiones de cumplir con realmente qué estoy vendiendo. Estoy vendiendo realmente un inventario, no estoy vendiendo un producto. ¿Verdad? Sé que es un producto porque yo así se lo ofrezco al cliente. Pero en realidad lo que yo estoy vendiendo es la existencia de una de las sucursales de dicho producto. Entonces, por eso lo relaciono acá. Entonces, por ejemplo, en los exámenes era lo que les decía. Cuando lo hacíamos físico, a veces hacían este tipo de cosas, ¿Verdad? Entonces, no significa que no se pueda. O sea, sí lo pueden hacer así. Pero el problema de hacerlo así es de que no van a saber de qué sucursal están vendiendo el producto. Porque aquí no estoy hablando de sucursal, estoy hablando de producto. En cambio, si ustedes lo relacionan con este, saben qué producto es y saben qué sucursal es. Por esto. Con los dos. Entonces, ahí sí. En cambio aquí, tal vez pueden saber de qué sucursal es, trayendo todo esto largo para acá, ¿Verdad? Porque yo sé que un usuario lo tuvo que haber hecho. Sí puedo saber quién es el... En esta asociación, yo por el otro lado puedo saber quién es la sucursal. Pero aquí yo tengo todas las sucursales, no específicamente la que tiene el producto. Entonces, aquí sería como múltiples sucursales que podría ir a sacar. No exactamente de dónde estoy sacando el producto que tiene incluso una existencia exacta. ¿Verdad? Por esa razón, entonces va para el otro lado. Ahora, como les decía, si no tengo multisucursal, normalmente esta existencia se va para acá. Y ahí sí, hacen las dos relaciones para acá. ¿Verdad? ¿Sí? Ah, sí. A ver, solo a Johnny estaba preguntando en el detalle, tienen dos pedidos diferentes. Ah, sí, sí. Sí, lo veamos. Serían pedidos... Pero incluso, fíjate que no es que sean pedidos diferentes. Lo parten dos. Yo creo que hace, no sé, internamente me imagino que crea dos instancias. O tal vez tiene una relación ahí de muchos a muchos. Para crear a partir de un número de pedidos. Porque hasta arriba siempre aparece un solo número de pedidos. Pero separado en dos. ¿Verdad? Exacto. Ajá. Entonces, ¿y cómo puedo saber eso? Solo si está relacionado con el inventario de cada una de las bodegas a las que estoy recogiendo el producto, ¿verdad? Entonces, no con el producto mismo. ¿Qué es lo que me estabas preguntando entonces? Ah, de la línea. Ah, sí. Lo que pasa es que... Con Barker, resulta que él lo que quería era plasmar de una forma semántica la parte de la opcionalidad de la cardinalidad. Entonces, si te das cuenta, en cualquier asociación, yo voy a tener, perdón, aquí... Voy a tener partido esto. Aquí, entonces, es la opcionalidad de este lado. Aquí es la opcionalidad de este. Esta es la cardinalidad de este. Y esta es la cardinalidad de este. Eso fue la forma semántica que él definió. Pero eso no significa que no existía la pata de gallo desde antes. Eso ya existía antes. Lo que pasa es de que, en otras notaciones, esto que está acá, dividido en dos, no está de esa forma. Sino que yo, por ejemplo, esto discontinuo. Y eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Por ejemplo, así a grandes rasgos, lo voy a poner así. Esto discontinuo, está acá. Esto continuo, está acá. Y como el extremo es un 1, también está acá. ¿Verdad? Este es el mínimo. Este es el mínimo. Este es el máximo. Este es el máximo. Esto es Barker. Y esto es pata de gallo, anotación IE, como le llama DataModler, por Ingeniería de Información. O hay quienes le llaman anotación de Jane Martin, por ejemplo. Entonces, pero aquí tengo otros símbolos. Y es por esto. Entonces, si lo quisiera asociar, por ejemplo, esto se refiere a esta discontinuidad. Esto que es continuo, está aquí. Esto sí, es lo de acá. Y en la pata de gallo, es la misma pata de gallo. Ahí sí no hay cruce. Ahora, las opcionalidades sí están cruzadas. ¿Sí? Entonces, por esa razón, en algún momento, ahorita no, porque esta asociación que yo hice, está así. Pero, por ejemplo, si fuera otro tipo de asociación, puede hacer de que en algún momento me pueda quedar así. Por ejemplo. Entonces, el gran problema de las dos, llamémosle anotaciones, es de que en algún momento los dos quedan de la misma forma. Solo que esto no significa, en IE, esto no significa lo mismo que esto. O sea, estos dos no son iguales. Aunque la anotación es la misma, pero el significado es diferente. Para Barker, lo que significa es, estoy copiando la llave primaria de esta hacia acá. Aunque no la mire, porque es implícita. Acuérdense que Barker no la muestra. Pero más adelante, yo voy a tener aquí el ID de venta, que en realidad es el número de factura. Como llave primaria. Pero no la pongo porque es implícita. No solamente va a ser la foránea, sino que va a ser primaria. ¿Por qué? Porque lo estoy copiando acá. Eso es lo que significa. En cambio, esta línea de acá no significa que estoy copiando la llave primaria. Significa que la opcionalidad es un 1 o es un debe. ¿Verdad? Son cosas totalmente distintas. Por eso es de que hay que tener cuidado. Y por eso les dije desde el principio, lo importante en base de datos, para mí es que ustedes ya escojan una anotación, la sepan utilizar y esa es la que van a utilizar. Si no les gusta Barker, porque hay gente que tal vez no le gusta Barker, pueden usar cualquier otra anotación. Pero una anotación que exista, ¿verdad? Entonces pueden usar, si no les gusta Barker, pueden usar la de Bachman, pueden usar la de IE. Incluso hay otras como la IDF1X, creo que se llama la otra. Es como unos círculos parecidos a los de Bachman, que esa sí también es un estándar. Entonces, pues sí, se puede utilizar también. Ahora, si ustedes empiezan a mezclar todas esas, esa ya no es una anotación. ¿Verdad? Entonces, aquí lo importante es que ustedes sepan eso y puedan distinguir precisamente cómo hacer este tipo de cosas. Entonces, pero sí, ¿dónde van las relaciones? Tendrían que analizarlo dependiendo del giro de negocio, ¿verdad? El giro de negocio les puede determinar muchas cosas o incluso ustedes podrían hacer muchos modelos diferentes para hacer lo mismo, solo que son para empresas distintas, ¿verdad? Entonces, eso, pues va a cambiar. ¿Sí? No, no, espera. No, 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 no. No, 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 no. De hecho, podríamos arreglarlo desde aquí, desde la base de datos. O sea, vos puedes utilizar, por ejemplo, más adelante vamos a ver también la parte de los constraints, que te van a servir mucho para saber de eso. Aquí también importa si el giro de negocio te lo permite o no. Lo que me estabas diciendo, que un vendedor, por vender, podría hacer la factura y sabe que el otro producto está en otro lugar. Y le dice, bueno, venga mañana y ya se lo tengo. Entonces, él lo va a conseguir. Pero eso ya es cuestión del vendedor. Entonces, en ese caso tiene que esperar que llegue el producto y hacer la venta. Otro negocio, por ejemplo, lo que puede hacer es que en vez de hacer la factura le hace un recibo, ¿verdad? Un recibo de caja de como que si fuera un adelanto. Y de ahí solo hacen, a la factura le descuentan el recibo de caja que tenga y ya no paga nada, porque es porque ya lo pagó. Pero es que depende cómo se haga, ¿verdad? Por ejemplo, también podrías volverse a que cada uno de los vendedores podría vender producto de otras sucursales. Porque como todo está mezclado, incluso él podría vender de otras sucursales. ¿Cómo evitamos que venda de otras sucursales? Porque al hacer, se hacen, por ejemplo, un insert de un producto, pues no hay ninguna limitación a que me diga que sea de otra sucursal. ¿Verdad? Sí sé que el usuario pertenece a una sucursal, pero no hay una restricción que me diga que eso lo puede vender de dicha sucursal. Eso lo tengo que agregar. Pero puede ser a nivel de constraint de la base de datos para no ir a tocar el programa. ¿Verdad? Porque lo que tratamos de evitar es ir a tocar el programa porque están en un rol ustedes de DBAs en este momento. Entonces, ustedes no son los programadores. Entonces, posiblemente o lo van a hacer bien o lo van a hacer mal los programadores. Entonces, mejor hacerlo uno desde la base de datos. Ahora, otra cuestión. Imagínense que para otro giro de negocio sería muy importante que el usuario incluso podría escoger, o sea, el vendedor, de qué sucursal lo va a traer y que haga de una vez el pedido a la sucursal para que se lo traigan. Incluso hay una, hay otra librería aquí en Guatemala que está ahí por Majadas que pasó exactamente lo mismo. O sea, no tienen el producto, pero él de una vez, por ejemplo, para mi caso, me facturó y de hecho jaló el inventario de las dos tiendas para poder facturar. Entonces, eso lo que hace es como bloquear el inventario de la otra sucursal para que ya no lo puedan vender. Es como que lo está apartando. Pero eso lo hicieron automático. Entonces, ya es el sistema el que maneja eso, ¿verdad? De poder manejar diferentes inventarios y poder bloquear para que nadie lo venda en la otra sala de ventas. Hasta que llegue, entonces ya se encargan los repartidores en que ya tenga que llegar ese producto. Pero sí, a mí me facturaron desde el inicio, ¿verdad? Entonces, lo pudieron sacar de esa otra sucursal. Otra solución que no es muy buena, pero que sí la hacen mucho, es poner existencias negativas. Permitir la existencia negativa. Eso es porque están vendiendo algo que ni siquiera tienen, pero saben que lo van a tener porque lo tienen que traer. Entonces, en muchos casos sí se maneja ese tipo de cosas. La existencia podrían manejar negativos y hay quienes no les gusta manejar negativos. Entonces, mejor uno prefiere poner un constraint de que no puede haber una existencia negativa. ¿Verdad? Cuando vende dos y solo hay uno en existencia, no puede hacer el insert de la venta. Porque le dicen, no, solo hay uno, solo puede vender uno. Entonces, pero es por cuestiones de venta. Entonces, si ustedes quieren agarrar una vez al cliente y que pague todo de una vez, podrían permitir las existencias negativas. Si no es automático, como quien dice, apartar el producto de otra sala de ventas. Entonces, podrían venderlo, hacen negativo. De ahí llaman a su otra sucursal, hacen la reservación de ese otro producto que se los manda el repartidor al siguiente día. Y ya cuando viene del envío que se está haciendo, pues ya la existencia negativa ya sube otra vez a cero. ¿Verdad? Porque va a haber como quien dice un ingreso por esa parte de una transferencia entre sucursales. Que de hecho todo eso, incluso ni lo estamos manejando acá, ¿verdad? Todavía falta. De hecho, este modelo, pues ya nos estamos acercando mucho a un punto de venta, pero le hacen falta muchas cosas más. ¿Verdad? No sé si ahí te quedó claro. Entonces, como les decía, podrían haber otras reglas de negocio. Por ejemplo, el cliente. Eso era algo muy importante, pero como desde el principio no me lo habían mencionado, pues entonces yo no lo puse. Pero eso no significa que no debería de estar. Yo lo puedo agregar. O le puedo sugerir al cliente que le estoy haciendo el modelo que debería tener este tipo de información. Entonces ya él me va a decir, ah, sí, le pedimos esto, pedimos esto, y pedimos esto cuando hacemos una factura. ¿Verdad? Hay quienes que esto ni lo piden, ¿verdad? Entonces, ¿será que lo almaceno o no lo almaceno? Ya es decisión de ustedes. ¿Verdad? Entonces hay que agregar el cliente. Y además, las sucursales deben de manejar un saldo de su caja. Eso significa que la sucursal va a tener, como quien dice, el saldo que cada vez van vendiendo. Y, por ejemplo, hacen un depósito. Por ejemplo, si mandan a depositar el dinero, entonces se va arrestando de ese saldo, ¿verdad? En teoría deberían llegar a cero siempre. O sea, al final del día, si fueran a depositar todo, deberían quedar a cero. ¿Verdad? Hay otros que manejan cierto saldo para hacer algunas compras. Hay quienes incluso sacan ese saldo y convierten esa caja general a una caja chica, ¿verdad? Para que se maneje como si fuera un inventario de dinero en la caja chica. Pero eso ya sería otro tipo de cosas, ¿verdad? Me lo tienen que decir. Aquí lo único que estoy diciendo es que debe manejar un saldo de la caja por sucursal. ¿Y quién es el responsable? El usuario vendedor, en ese caso, ¿verdad? Que es el responsable del dinero. Entonces, agregamos eso. Aquí estoy agregando el cliente. Que no lo había tomado en cuenta, ¿verdad? Ahora sí lo estoy tomando en cuenta. Lo estoy mandando a la venta para que aquí ya quede el número de NIT como parte de la venta. Que era lo que me pedían primero, ¿verdad? Si estoy en supermercado, lo primero que me piden después de haber pasado un producto, porque ya sé cuál es el producto, es el cliente. Entonces, yo ahora ya lo tengo completo. Y además lo otro era lo de la caja, ¿verdad? Entonces, la caja la estoy poniendo por acá abajo. ¿Qué es esto? El sucursal caja. De hecho, esta sucursal caja tiene una ID sucursal, que es un correlativo también, porque pueden haber varias cajas en una sucursal. Por eso aquí están muchos, ¿verdad? Una sucursal puede tener una o muchas cajas asociadas, ¿verdad? Y cada una de las cajas debe pertenecer o debe estar asociada a exactamente una sucursal, no a más, ¿verdad? Además, ahora la otra relación hacia arriba, como tiene que haber una responsabilidad de un usuario, resulta que cada usuario en una sucursal va a estar encargado de una caja, ¿verdad? Un vendedor, X. Entonces, pero de nada más. No puede tener varias cajas al mismo tiempo. Solo una. Él es el encargado de esa. Y esta caja va a ser operada o va a ser responsabilidad exactamente de un usuario. ¿Qué significa eso? Que hay una relación de uno a uno, ¿verdad? Si lo leemos así, por decir así, una caja debe, porque es este debe aquí, cuando lo estoy leyendo hacia arriba, ¿verdad? Debe estar o debe ser responsable uno y exactamente un usuario. ¿Sí? Ahora, si lo leo al contrario, hacia abajo, estoy diciendo que cada usuario puede tener uno y exactamente una caja como responsable. ¿Y por qué puede? Porque no todos los usuarios son vendedores. Puede haber un contador que no necesariamente está encargado de una caja. Puede haber el de informática que tampoco va a estar asociado a la caja. Entonces, por eso es este puede, ¿verdad? Ahora, si existe una caja es porque hay alguien responsable. Por lo tanto, tiene que ser continuo abajo, ¿verdad? Tiene que ser un debe. ¿Sí? Entonces, ya acabo de agregar eso. Ahora ya tengo ese saldo, de hecho, aquí adentro, el saldo de la caja, ¿verdad? Y claro, aquí me haría falta, por ejemplo, agregar la parte de si hago depósitos o mando el dinero de alguna otra forma. ¿Cómo lo voy a hacer, verdad? Eso todavía falta. Pero por el momento, eso es lo que me están diciendo. Son reglas que van actualizándose, ¿verdad? También dice que las sucursales deben manejar diferentes talonarios de facturas. porque podrían tener diferentes series o incluso si son cajas registradoras, pues entonces cada una puede tener su propia serie, ¿verdad? Entonces voy a tener que agregar los talonarios. El cual tiene el número de serie, el número de factura, que de hecho el número de factura me interesa ver por cuál va, para que automáticamente se lleve en el sistema. Cada vez que hago una venta, yo no tenga que ingresar el número de factura que voy a imprimir. En algunos sistemas sí lo hacen así, pero eso sería muy manual. O sea, decir, ahorita me toca la factura 20, entonces esa es la que voy a ingresar. Eso tiene que ser automático, ¿verdad? Los precios están definidos, eso sería otra regla. Los precios van a estar definidos en diferentes listas. Hay listas de precios, ¿verdad? Cada sucursal podría tener una lista diferente, ¿verdad? ¿Por qué es esto? Por ejemplo, no es lo mismo que ustedes vendan un producto aquí en la capital, que aquí está en la bodega, que por ejemplo, abran una sucursal en Petén. Ustedes tienen que llevar el producto de aquí hacia allá. Normalmente la gente, el transporte que se gasta por ese producto, lo tienen que subir al precio. Entonces, tienen que manejar diferentes precios. Entonces, si mis sucursales están en diferentes lugares, es probable que yo necesite diferentes listas de precios. Claro, en casos más generales, como Amazon, eso no sucede, ¿verdad? Aunque esté un producto en Miami y el otro esté en Los Ángeles, es el mismo precio para ambos. Si es que es el mismo que está dándolo, ¿verdad? Ahora, si son diferentes, es probable que el mismo producto esté en diferentes precios, ¿verdad? Pero, nada más son cada quien va a poner su propio precio del vendedor. En cambio, aquí es un solo vendedor en el sentido de que es un solo negocio. Entonces, yo tengo que definir los diferentes listados dependiendo del lugar en cual se encuentren. Por eso lo tengo que agregar. ¿Cómo soluciono eso? Ya, si se dan cuenta, ya está creciendo un poco más el modelo. Estoy agregando, por ejemplo, el sucursal talonario, que en realidad tiene un ID, tiene el número de serie, tiene el número por el cual voy a ir, ¿verdad? Entonces, si cada sucursal puede tener muchos talonarios, ¿verdad? Otra vez, ¿verdad? Lo dejamos discontinuo por el hecho de que podría haber una sucursal que todavía no está vendiendo, solo es una sucursal de exhibición, entonces no tiene que tener talonarios asociados, ¿verdad? Ahora, si existe un talonario, es porque sí hay una dirección, hay una sucursal en cual está asociado, por eso es un debe. ¿Ok? En cuanto a las listas, por ejemplo, yo podría manejar, este producto tiene un precio, pero entonces, eso significa que yo voy a tener para el mismo producto, varios precios. Entonces, yo tengo que romper esta parte, porque eso es un grupo repetitivo, mejor tendría que tenerlo en otra entidad. Y además, tendría que asociar acá en la sucursal, qué lista de precios se está manejando, ¿verdad? Eso es lo que vamos a hacer ahorita, y aquí quedaría. Acabo de agregar esto, que es producto o precio. Cada producto puede tener muchos precios. Aquí están los precios, aquí está el ID que va a estar generándose, aquí está la llave foránea, y además, va a haber una lista, porque necesito, que como son muchos productos, pueden ser mil productos, pero todos, cada uno de los precios, va a estar asociados a una lista específica. Por ejemplo, una lista A, una lista B, una lista C, etcétera, ¿verdad? Entonces, son varias listas. Y yo quiero que mi sucursal, defina esa lista. Entonces le pongo esa lista. Ahora, ¿por qué no estoy haciendo una asociación entre ellos? Porque alguien podría decir, bueno, pero entonces no estamos garantizando la integridad referencial. Lo que pasa es que miren quién es la llave. No es lista la llave. Lo que pasa es que lista, es, por ejemplo, la lista A, va a ser un conjunto de precios, de todos los productos. Producto 1, 50, que sales, ¿verdad? Producto 2, 100. Producto 3, 25. Producto 4, 75. Y todos esos pertenecen a la lista A. Y yo quiero que esta sucursal maneje esa lista. ¿Verdad? Entonces hago esa referencia. No es, no garantiza la integridad referencial. Podría tener problemas más adelante, sí. Pero entonces tendría que decidir hacerlo de alguna otra manera, ¿verdad? Si quiero garantizar la integridad referencial. Pero por el momento, sí podríamos hacerlo así. ¿Verdad? Por lo mismo, ¿verdad? Porque como cada uno tiene su propio ID, este es el ID 1, 2, 3, 4, y todo está repetido, ¿verdad? Este es A, este es A, este es A. Si esta fuera la tabla, ya hablando de tablas, entonces ahí tengo problemas, ¿verdad? Porque yo solo quiero decir a qué lista va a pertenecer, ¿verdad? Entonces, podría tener una entidad, por ejemplo, intersección acá, donde la lista sería, la llave de dicha entidad. Entonces, eso sería una forma de resolverlo. Yo podría poner aquí la lista, entonces ya puedo hacer una relación aquí, como que si fuera la llave foránea lista, y de hecho aquí también. Porque así yo pongo la lista, ¿verdad? Entonces ahí sí ya puedo evitar que exista un problema de integridad referencial, pero tendría que hacer eso adicional. Pero si se dan cuenta, ya el modelo está creciendo, y de hecho me hacen falta muchas cosas más que los vamos a dejar pendientes por el momento. Pero, sí, para poder arreglar todo ese tipo de cosas, tendría que ir creando más entidades, ¿verdad? Por ejemplo, también podría, aquí el producto podría tener muchas entidades adicionales. Podría tener tipo de producto, podría tener, por ejemplo, tipo de, por decir así, de venta. Porque puede ser una venta al público, puede ser una venta a un distribuidor, e incluso puedo manejar listas de precios distintas. Entonces, pero eso ya me lo estoy inventando, ¿verdad? Entonces ya tendría que agregárselo al modelo. Yo lo que tengo que hacer ahorita es ir con mi cliente, verificar el modelo, tal vez no enseñar el modelo, porque él tal vez no va a saberlo de la anotación Barker. tal vez tendría que sacar precisamente las, la lectura de todas las relaciones y poder ir a constatar que eso es lo que quiere el cliente, ¿verdad? Entonces ya de esa manera, pues ya puedo continuar y hacerlo. ¿Ok? Entonces, ¿alguna duda hasta acá? ¿No? Bueno, entonces pasemos a una hoja de trabajo. Necesito que modelen este enunciado. Hagan una vez el trabajo con Data Modeler. Y quiero que descarguen la base de datos. Pero eso va a ser después, porque es como dos partes. Esta sería como la primer parte y esta de aquí abajo son las consultas. Entonces, para las consultas, ustedes tienen que descargar la base de datos. De hecho, la base de datos es la tienda Dell, de la misma que hemos estado bajando, por ejemplo, a The Word, ¿se recuerdan? Pueden buscar ahí donde encuentran la tienda Dell y cargan la base de datos. Como a veces, a veces se han tardado en hacer la restauración de la base de datos por medio de esos backups que andan a veces en Internet. Entonces, si quieren, les voy a dejar ahí un tiempo al final de la clase y ustedes me cuentan a ver si lograron pues hacer algo con la base de datos. Primero hagan el modelo. Depende de no ver cuánto se tarden. De ahí pasamos a ya bajar la base de datos. Entonces, la idea es que ya ustedes tengan el modelo y no vayan a bajar primero la base de datos. Primero hacen el modelo. Entonces, ya teniendo el modelo, lo comparan con la base de datos solo para ver si hace match. ¿Verdad? Y no importa que esté mal el modelo. La idea es de que ustedes vean si realmente está eso. También pueden haber cosas ambiguas en el enunciado. Entonces, no es culpa totalmente de ustedes. Podría ser que, por ser tan pequeño, que no les puedo dar tanta explicación si no, no cae ni siquiera en esta diapositiva. Entonces, podrían haber algunas variantes. Entonces, ya cuando se tenga el diagrama, ya ustedes ya pueden bajar la base de datos. Miran si realmente concuerdan su diagrama con la base de datos y ya estaría bien. Si no, hay que hacer algunos ajustes. ¿Verdad? Ya teniendo la base de datos, lo que necesito es que hagan estas tres consultas y todo junto lo suben a la hoja de trabajo. ¿Ok? Entonces, si quieren, empiecen a trabajar y miremos dentro de un momento a ver cómo van y si lo entregan hoy mismo o miramos si realmente se está tardando un poco más para darles un poco más de tiempo, ¿verdad? Entonces, empiecen a trabajar. Cualquier duda, pues ahí voy a estar. ¿Ok? ¿Ok? Gracias. 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 Gracias.